¡Vete! Buenas tardes, ¿cómo están? Y finalmente, como era lo que se esperaba, el juez Miguel Ángel Faría, el juez de instrucciones de apóstoles, el juez de instrucciones de los cuatro apóstoles, hoy decidió la prisión preventiva para este hombre que está detrás de todos esos policías con ese casco sonriendo. Todavía no sabemos qué sonreía ni sonríe hoy. Germán Quisca, ex diputado provincial, que ayer la Cámara de Diputados de la provincia, su provincia, Misiones, lo expulsó, lo echó del cuerpo. Él va a permanecer, Quisca, alojado en la unidad penal de Cerro Azul, hasta ser juzgado a partir de esta decisión del juez. Lo mismo corre para su hermano Sebastián. En la ampliación de una negatoria que ayer la adelantó Javier Díaz, ¿cómo están, Javier? Hola, Fabián. Reconoció que consume y descarga pornografía. Dijo que hubo un error tecnológico en la aparición de material relacionado con menores de edad. Ya debatimos ayer que 600... Error tecnológico, sí. Que 600... 600 carpetas, 600 archivos, suenan raro para error tecnológico. Con respecto a... Dónde estaba, cuando lo encontró en Loreto, explicó... Que estaba en un retiro espiritual. Entonces también le preguntaron si se había escapado y ahí es confuso, porque por un lado dice que, bueno, que no sabía que lo estaban buscando y después dice que fue un retiro espiritual que decidió hacerlo para aislarse y también para ocultarse, para evitar a la prensa por la angustia que estaba experimentando. Angustia espiritual, yes, error tecnológico. Bueno, son estrategias de defensa. Ah, es una payasada. No, todo imputado tiene derecho a defenderse. Sí, está bien, pero que tenga un poco de respeto por las cosas que dice. Esto está en el expediente. Es decir, si está dentro del expediente... A ver, ¿hacia quién tiene que tener respeto? Bueno, si quisiera a esta altura hacia las víctimas menores cuyo material él difundía o demandaba a otros. Están detectadas, si son personas físicas. Sí, claro. Sí, claro. Es la acusación de la fiscalía. Eventualmente, acepto haber mirado pornografía, pero niego rotundamente haber mirado o buscado a menores de 13 años que no tienen facciones de mujeres. Entonces, niego rotundamente haber buscado eso. Respecto a las descargas, uno no sabe específicamente lo que descarga. Y lo que niego rotundamente, señor juez, es haber distribuido intencionalmente ningún tipo de video. Niego rotundamente distribuir intencionalmente. Y respecto, cuando les preguntaron... Podemos subrayar el intencionalmente. Esta es la declaración de él, ¿eh? Intencionalmente. Intencionalmente. O sea que por error tenés 600 archivos y por error capaz, por error, y sale, mandaste algo a alguien. Exacto. Cuando le preguntaron respecto de... Desde cuándo usa Emule, esa aplicación para bajar, bueno, y demás. Dice, no recuerdo. Y cuando le preguntaron respecto de los archivos que bajó de Emule. Sí. Dice, bueno, yo sabía que era un buscador de programa. Y le preguntaron si en ese archivo, o en ese buscador, aparecen opciones o cómo se realiza la búsqueda. Y dijo, aparecen muchas opciones, pero eso es casi a ciega la descarga. Porque uno no sabe lo que es hasta qué descarga. ¿Sí? Esto es lo que le fueron preguntando respecto de esto. Cuando le preguntaron para que diga por qué motivo cree que tiene su nombre el usuario que figura en la ruta de búsqueda, que tenía la palabra o el nombre Germ, no Germán, sino Germ... Sí, la A. Sí. G-E-R-M-N. Él dice... ¿No era Germ 2? Había uno y dos, pero en este caso Germ. Me abstengo, su señoría, con respecto a lo hallado en la computadora Lenovo. Acepto haber mirado pornografía, pero niego rotundamente haber buscado pornografía de menores y menos de menores de 13 años. No fue internacionalmente. No. O sea, así pasó. Pasaron cosas. Sí. Está, me decías, desde Misiones, Marcos Arguello, periodista allí del Canal 12 de Posadas Misiones. Marcos, ¿cómo estás? Juan Carlos, Juan Carlos. Ah, Juan Carlos, te cambiamos el nombre. Mil disculpas, Juan Carlos Arguello. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo está? Mil disculpas. Muy bien. Habla no de 600, sino de 913 archivos identificados. ¿Aumentó? Que hay más de lo que, sí, sí, hay 913 archivos identificados, o sea que hay elementos suficientes. Por eso esta decisión del juez de declarar en la prisión preventiva, obviamente ante también la posibilidad de que se fugue y de que siga interrumpiendo la labor de la justicia porque ya lo hizo. O sea que hay elementos para sostenerlo. Y en cuanto a que no compartía material, hay pruebas de que sí compartía, hay contactos con grupos de WhatsApp y también con una mujer ahora identificada que trabaja en la televisión justamente de apóstoles vinculada al sector político de Quisca, que compartía también material de abuso sexual infantil y de zoofilia en lo que está acreditado en el expediente. O sea que las pruebas son más contundentes incluso de lo que se venía sabiendo del expediente. Ahora la elevación de esta decisión que ha tomado el juez de que siga en prisión preventiva hasta que se produzca el juicio, aparecen más elementos. Juan Carlos Parapo, que diste mucho material. Primero, nos ha dado muchas novedades. La primera, que no son 603 archivos sino 913. Segundo, que él compartía material, por ejemplo, con una periodista de un canal de apóstoles. Sí, está aprobado eso, está en el expediente. O sea que... A través de WhatsApp. A través de WhatsApp, ¿no? A través de WhatsApp, exactamente. Bien. El nombre es... El nombre, a ver, no lo vamos a decir. ¿Por qué no? No está en el expediente, pero... Pero es adulta esta señora. No hablo del apellido. ¿Dá el nombre de pila, Javier? ¿Cuál? Sí, el nombre de pila. No hablo del apellido, pero el nombre es un nombre compuesto. Son dos nombres, ¿no? Sí, así es. María Algo. Sí. María Algo. Sí. María... En mayor edad trabajan apóstoles, o sea, y hay una... Esta pregunta que voy a hacer es para dejar... Esta pregunta que voy a hacer es para que ahora empujes la pelota al arco sin arquero. Jesse, ¿el canal donde trabajaba esta chica es de la familia Puerta? ¿Respuesta? No lo sé. Juan Carlos. Yo tampoco, yo tampoco. Es cable, cable norte, televisión. La verdad es que no estoy sabiendo, me acabo de enterar de esta situación, así que habría que chequear esa información de... Pero es cable norte, televisión. Es una de las conductoras de ese canal. Es un canal de cable de la localidad. ¿Era pareja de él o era simplemente que le mandaba material? No, no. No lo tengo acreditado simplemente ese vínculo y que había conexión por WhatsApp con material de abuso sexual y mate. Juan, perdón. Él estaba casado al momento que todo esto pasó. Estoy equivocado o en pareja. De hecho, cuando a él, cuando a él, yo entiendo que tiene esposa. Claro, tiene esposa. Cuando a él lo allanan, la esposa tiene alguna discusión con la policía el día que lo allanan en la casa. No, pero la esposa tiene un problema importante de salud. Ah, bueno. Además, tiene un problema importante de salud. ¿Cómo evitar decirlo? Pobre mujer. Mirá, en el punto ese, respecto de esto, el juez lo que dice, el juez Fácil, que trabajó, te digo, la verdad, rápidamente, ¿eh? Con esto, después de que me dio el desafuero, fue, lo buscaron... Faría es un ejemplo de cómo se trabaja. Hasta que lo encontraron, lo allanaron. Todo, todo, todo impecable. Pidió declarar, le dijo sí, declare, pum, al otro día, preventiva. Ahora se entiende por qué declarar ayer, perdón. Declarar ayer porque sabía que hoy le mentían a la preventiva. No, es que el juez esperó que declarara para bajar la preventiva. Por eso lo apuró todo y está bien, porque esto no debe demorarse. Los archivos que hizo mención el juez respecto de lo que está contando Juan con este intercambio de WhatsApp, con esta persona, presuntamente, está escrito dentro de la causa, así que no estamos inventando nada. Dice, fueron observados en el laboratorio de informática y telefonía de la SAIC. La SAIC es el Departamento de Investigaciones Tecnológicas, entre otras cosas, allí en Misiones. Y hemos comprobado, algunos a simple vista, a simple vista, algunos, que efectivamente se trataban de fotos y videos con contenido Masi. Masi es material de abuso sexual infantil, M-A-S-I. Con mucha violencia sexual. Niños y niñas en actos sexuales con animales, agravado por la edad de las víctimas, muchos de ellos menores de 13 años. Sí, y cuando decimos menores de 13 años, es bastante menores de 13 años. Pero solo en este intercambio, también. Sí, con esta periodista. Con este, con este, con este periodista de nombre compuesto, nombre de pila compuesto. Sí. Que no sabemos en qué medio trabaja, o por lo tanto, no sabemos de quién es el medio. Tampoco los dueños del medio tienen por qué saber lo que hace su periodista. Sí. Lo cual abre una nueva ventana, puerta, ¿no? ¿Por qué compartía él con otra mujer este material? Bueno, ya entramos en la red de distribución de pornografía. Exacto. Es otra cosa, ¿no? Martín, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo andás, Fabián? Le quería preguntar a Juan Carlos. Teniendo en cuenta que el juez tiene acreditado que es que ha compartido con esta periodista el material, ¿cuál es la situación de ella hoy en la causa? Hasta ahora ninguna son los dos únicos imputados, tanto Germán como su hermano Sebastián. No hay ningún otro imputado y sí sé que se están investigando justamente las conexiones. Pero por ahora no hay nadie más que esté dentro de esta causa. Puede haber una paralela, pero todavía no se abrió ningún canal paralelo. Bien. No, porque digamos, si la justicia tiene acreditado que ella recibió el material, estamos hablando del mismo delito o el mismo hecho que se le imputa a Quisca y uno podría pensar que también va a terminar imputada, a no ser que el juez esté esperando el resultado de más medidas de prueba, que lo pueda llevar a más gente, sobre todo teniendo en cuenta que estas redes se manejan de esa manera, ¿no? Siempre dijimos que el juez tenía probado todo con los Quisca y que estaba buscando más gente. Esto lo venimos diciendo hace 15 días. Obvio. Que los Quisca estaban ya resueltos por el juez y que estaba viendo qué había alrededor. Que es lo que sigue buscando el juez. Juan Carlos... Todo indica que se van a abrir varios prendes más. Ya sabemos que él le mandaba, según lo que dice el expediente, digo, no nosotros, material más si a una colega, a una periodista. ¿Quiere decir que el teléfono ya se abrió? ¿O seguimos trabajando con el WhatsApp web? ¿O Telegram web? Todos los teléfonos y todos los dispositivos electrónicos ya se abrieron. Ya se abrieron todos. Están peritados todos. ¿Inclusive los que se secuestraron en la cigarrera de los Puertas? No, no creo que sí. Sí, eso... No, no. Eso no. Los últimos que se secuestraron fueron del allanamiento en su casa y en la legislatura. Eso ya se peritó. Juan. El análisis comenzó el miércoles. No sé si está incluido en este expediente, pero sí el análisis ya se inició el miércoles. Se abrieron el martes y el miércoles estaban siendo analizados. De la cigarrera, el lugar de la cigarrera donde él tenía su oficinita o lo que sea, me dijeron, el disco no estaba más. Un disco rígido que suponían que tenía en el lugar. No estaba. No lo encontraron. Fueron a buscarlo y no lo encontraron. Había un celular roto. O sea, se lo llevaron. Un celular roto, pisoteado. Sí. En esa, en la cigarrera. Sí. Ah, Juan Carlos, perdón, nuestra pregunta hace 15 días nos dio vuelta todo el tiempo, 10 días. ¿Cuál era la relación de Quisca con la cigarrera? Que tiene una oficina ahí. Que nos dicen que es un box, nos dicen que es una oficina. No, no, él, o sea, está probado que él trabajaba en la cigarrera, era representante comercial y tenía una oficina ahí, y la oficina era una muy buena oficina, no era un... No era un box. Era una oficina central dentro de la empresa, con vista incluso a otras oficinas y demás. Le voy a hacer una pregunta, no sé si usted tiene este dato, o si existe algún dato. ¿Hay alguna vinculación con este núcleo de personas investigadas por estos delitos tan aberrantes, con la banda de Angelotti, Mermet y Champernet, que durante mucho tiempo vienen trabajando allí en misiones, y que están detenidos? Que inclusive los tentáculos llegan a la investigación hasta Marcelo Corazza, ¿se acuerdan ustedes? Supuesto cliente que fue denunciado de toda esa red. Digo, ¿tiene algún vínculo todo esto? Entiendo que se estaba investigando si había alguna conexión, pero no hay nada, por lo menos... O sea, el juez no va a decir todo lo que sabe, ¿no? No, se lo pregunto porque Angelotti, Champernet y Mermet vienen operando en una red de supuesta corrupción de menores y de trata de personas, y de trata de niños, de hace 20 años, ¿no? Con intercambio de chat muy horrendos, fotografías y demás. No sé, Fabián, vos si te acordás del caso. Es el caso que tenía como último eslabón a Marcelo Corazza. Marcelo Corazza creo que está en libertad porque está siendo investigado, es decir, no está totalmente probada, o por lo menos no hay algo que lo hile con esta asociación ilícita, pero como operaba en Misiones, la verdad que llama muchísimo la atención el territorio. Digo, me parece que Misiones es una provincia chica, que son 200.000 habitantes en Misiones. No, pero hay un tema, no sé si tecnológico o de qué, en Misiones hay muchas terminales de operaciones de inteligencia. Desconozco las misiones. Bueno, bueno. Cada vez que se termina... ¿Se acuerdan dos o tres casos muy emblemáticos de la Argentina? Cuando empezaron a tirar de la cuerda... Macri, Ciro, James. Macri, Ciro, James y Lago Escondido. ¿Se acuerdan que había un... Lago Escondido fue Misiones, exacto, exacto, exacto. Había una punta que conectaba... Conectaba con Misiones. Desconozco lo que dijeron, no sé si será verdad, en ambos casos. Te sumo una más. O sea, hay dos casos de inteligencia y inteligencia tecnológica y tenía como base Misiones. ¿Se acuerdan cuando usaron el teléfono de un juez? Y también de Marcelo D'Alessandro... Perdón, claro, por eso digo Lago Escondido. No, no, otro. Otro caso también. Los teléfonos de Rosati y de Rosencrantz fueron pedidos en Misiones. En Misiones. Pero me parece que era el mismo paquete, ¿no? D'Alessandro, desprendimiento de Lago Escondido, Rosencrantz y Rosati, que creo que era un mismo paquete tecnológico. Y la base de operaciones era Misiones, tecnógicamente hablando. Vos sabés que en este caso también, volviendo al caso y la sustentación del juez, Paría, en la aplicación EMULE, lo que explica el juez para sustentarse, entre otras cuestiones, para aplicar la preventiva, en EMULE, voy a explicarlo lo mejor que pueda, vos tenés la posibilidad de descargar y tener una carpeta para vos que no se pueda compartir. Pero él bajó material y la dejó en el incoming. El incoming, lo que te permite, de acuerdo a lo que encontraron en él, es que esa carpeta que vos sacaste de otras carpetas de aquellos usuarios que están en red, permite que esos usuarios en red, de los cuales vos le sacaste foto y video, puedan ver todo el material que vos tenés acumulado. Sin tener que pasárselas. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, eso es compartir material. Eso es compartir material. Es decir, no necesitas enviárselo. Es como decir, todos saben que en incoming las carpetas se pueden buscar y además extraer. Porque es un intercambio lo que hace. Por eso se podía bajar música también. Él decía que se bajaba música. Y él, el 28 de febrero, Fabián, estaba en Arraialdo Cabo, en Brasil. ¿En Brasil? Y desde Brasil, de vacaciones, que fue el allanamiento de la casa del padre, hizo una modificación en uno de los archivos de su computadora, que estaba en Misiones, desde Brasil a Misiones, cambiándole el nombre a la carpeta. Cuando él dijo, yo no tenía acceso a la carpeta. Yo no. ¿Por qué le cambió el nombre a la carpeta? Porque estaban allanando la casa del padre. Desde Brasil hizo ese cambio, ¿eh? Motor dentro de una de las computadoras que habían quedado en Misiones. Todos. Bien, a ver qué tenemos. El programa de Mule, acá está. Llamado también simplemente como la Mule, en español. Es una aplicación de intercambio de redes P2P, que son esas redes descentralizadas en las que los archivos no se alojan en ningún servidor central, del que todos lo descargan, sino que son los propios usuarios los responsables de servir estos archivos. Es una aplicación de software libre, por lo que es gratis, y cualquiera puede mirar su código fuente para ver que no hay trampas, ni hace más de lo que promete. Bueno, no lo ayuda mucho a Quisca esta definición, ¿no? Lo agradecemos a Juan Carlos. Juan Carlos, abrazo enorme, ¿eh? Chao, todo bien. Gracias. Bien, bueno, ahí tenemos. Entonces Germán Quisca, como era de esperar, que ha sido procesado y va junto a su hermano a esperar el juicio y todo lo que pase en la cárcel. ¿Qué tenemos en Argentina? Conflicto aeronáutico. Avísenme cuando estamos con los móviles. El paro en el SS de Aeroparque afecta a 37.000 pasajeros, 319 vuelos. Un conflicto que en algún momento iba a pasar. Sí. Iba a pasar. Sí. No es que estamos... Voy a fijar posición antes de dar la noticia que no se debe hacer así. Pero digo... Yo entiendo, y no estoy en contra de ningún aumento salarial, pero en momentos en los que no hay plata para jubilados y para las universidades, y entonces se para todo, digo. Porque aclaro que el gobierno confirmó hoy que va a vetar lo que anoche aprobó el Senado. Ahora vamos a ocupar largamente lo que pasó anoche en el Senado, que fue una noche espantosa para el gobierno, porque perdió casi todo. De noche perdió... De día le fue bien, de noche perdió todo. Financiamiento universitario y de Neucide. Pero digo, si no hay plata para jubilados y universidades, con todo el dolor del alma, no la puede haber para los sueldos de Aerolíneas. No sé, digo. Me equivoco, digo. O sea, o es todo... Si no, no estoy en contra de la gente de Aerolíneas. Por favor, digo lo que el gobierno razona y piensa. Lucía Valdi, está bien en el lugar. Lucía, ¿cómo estás? Fabi, equipo, muy buenas tardes. Sí, sí, una jornada muy complicada en Aeroparque. Primero te quiero mostrar la grilla de los vuelos que, por supuesto, están todas complicadas. Mencionabas recién los 30 vuelos... Perdón. Sí, sí, los más de 30 vuelos que están con reprogramación y con cancelación y más de 37.000 pasajeros que están en general en este estanque que estás viendo de Aerolíneas Argentinas. Hay atención con esto, porque al principio se decía que eran solo de Aerolíneas Argentinas. Claro, hay asambleas intermitentes de intercargo que lo que están haciendo es generando demoras y algunas postergaciones en los aterrizajes. En vez de aterrizar acá en Aeroparque, terminan aterrizando en Ezeiza. Entonces, hace un rato había mucha gente en las distintas aerolíneas que están acá, como por ejemplo a toda esta gente que tenía que viajar hace un rato y que ahora está... Y que ahora no viaja. Pero vamos a hablar acá con la gente y que ahora o no viaja o se posterga. Están con las reprogramaciones. Recién hablábamos con unos pasajeros de Aerolíneas Argentinas que lo que nos decían es, a partir del 16 de septiembre nos van a dar una respuesta. Tenemos que viajar ahora y el 16 de septiembre recién más o menos nos van a decir aproximadamente cuándo se reprograma el vuelo. Me dicen, es una locura, claramente nos tenemos que ir ahora a Mendoza, así que nos vamos a ir en auto. Y le preguntaba también si le van a reintegrar el tema económico. Y le dijeron, por ahora un porcentaje, pero no está confirmado. Nos están paseando de stand en stand. Recordemos que este paro comenzó hace 6 horas más o menos, a las 12 del mediodía y que va a terminar mañana a las 12. Pero Fabi, si te parece, hablamos con la gente que no está de muy buen humor, por supuesto. Imagínate, pobre gente. Me escucho, fue comprar un pasaje y quería viajar. Bueno, perdón, te molesto. ¿A dónde viajaban? ¿Ustedes son de acá, de Argentina? No, yo soy de Brasil. De Brasil y les reprograman el vuelo, ¿no? Desculpen, no falo español. ¿Cuándo? ¿Por acá también? No. ¿Portugués? Nada. No. Ok, a ver por acá. Si enganchamos a alguien. ¿Y cómo van a hacer? Disculpe señor, ¿usted va a viajar? Bueno, pero hay gente que habla portugués. No, porque no programan, hice una reprogramación de los vuelos. ¿A qué hora viajaba? Y nosotros teníamos que viajar el sábado a la noche y el domingo a la tarde teníamos la combinación a Tierra al Fuego. Ok, pero sábado a la noche deberían estar los vuelos, porque termina mañana, ¿o qué le dicen? Se programan todo. ¿Y para cuándo? ¿Les confirmaron todavía la fecha? Nos mandaron de salta para acá y hoy tenemos que estar toda la noche y mañana todo el día hasta el domingo. O sea que no les dan una respuesta todavía, están esperando. No, ahora sí, nos confirmaron el vuelo ese. Nos tenemos que comer ahora, toda la noche y mañana todo el día. ¿Y se van a quedar acá o qué van a hacer? Supuestamente nos han dado un voucher, no sé qué, algo de eso. ¿Para hospedaje? Sí. Ok, y el vuelo entonces se reprograma para el día domingo. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Dentro del desastre este pobre hombre... Bueno, claro Fabi, lo que decías vos, empieza el efecto dominó. Está bien, pero con el sacrificio que hace mucha gente... Claro, dentro de todo este pobre hombre va a tener vuelo el domingo. Claro, pero con el sacrificio... Tiene fecha cierta este pobre señor. El señor con el sacrificio que debe hacer países de vacaciones a Ushuaia... Se pierde dos días. ...y tiene que toparse con esto. Se pierde dos días de vacaciones. Que se dejen de joder los muchachos. Sí, se pierde dos días de vacaciones. ¿Cuánto es el aumento salarial? ¿Se sabe que estaban pidiendo? 70. Sí. No, me jodés. 70%... ¿De cuándo? No, pero ¿de cuándo? 70% pedían. 70%, pero ¿de cuándo? Capaz que de dos años, de un mes, ¿de cuándo? ¿De cuánto? ¿De 100% pedían? No, de este periodo. Pero de este semestre, ¿de cuándo? De este periodo, claro. Hay mucho enojo con Viro. No, yo a ver, pará, pará. Viro es una persona... Yo me decís que de un aumento salarial, más o menos razonable, pero me decís que 70%. Van a decir que yo no quiero que les aumenten. No, no lo saquen de contexto. Estoy diciendo que si estamos vetando 13 lucas a los jubilados de la mínima y estamos vetando, digo yo no, el gobierno, financiamiento de las universidades, es obvio que un aumento salarial del 70% o del 40% o del 50% no le van a dar a la línea. Y si se lo dan, se van todos. Digo, también pongamos la cosa en cierta lógica donde estamos parados, ¿no? Si no, parece que todo es joda en Argentina. Ahora, aclaro una cosa de parte de la empresa. Este paro estaba más anunciado que el 21 de septiembre, que la primavera, ¿eh? Digo, aclaro. Podrían estar un poquito más armados los muchachos, ¿no? No, pero hace dos días. Claro, hace dos días que lo sabemos. Nosotros lo sabemos. No, pero digo, no pueden los programadores Aerolíneas... Pero no podés, Fabián. Pero cómo, no pueden llamar a la gente y decir, no venga, el vuelo suyo sale el lunes, sale el domingo, sale el sábado. Pero hay gente que compró el pasaje, como decía Mariano, hace un montón. No, 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 estoy hablando de Aerolíneas al pasajero. Aerolíneas sabe, por lo menos desde una semana, sé que lo debe ser. Oye, una. Tenemos el miércoles. No, no. Aerolíneas lo sabe de antes. No, no, la mujer hace dos días nada más. No, pero en negociaciones sabés. Listo, en 48 horas, una computadora no lo reprograma vuelos. Hoy una mujer decía que fue Aeroparque porque por teléfono no la atendían. Claro. Pero hay mucha gente... Vamos a decir que lo van a atender porque los empleados están en paro. Bueno, está bien. Capaz que te contestan. Entienden el punto que voy. O sea, nosotros bancamos a la empresa en esta guerra, en esta batalla. Pero también digamos que la empresa se ocupe de los pasajeros, ¿no? Sí. Que son las verdaderas víctimas. El presidente de Aerolíneas no es víctima de esto, ¿eh? El presidente de Aerolíneas hace seis meses hacía campaña por Sergio Massa, ¿eh? Digo, aclarémoslo porque si no, cortemos todo. El presidente de la empresa es libertario desde no sabemos qué día. Sí, es hombre. Y ha defendido otro medio de Aerolíneas toda su vida. Si no, si le molesta lo que digo al señor Lombardo, le ponemos todos los videos. Que amablemente no se los ponemos por no meternos con más gente. ¿Está claro? Digo, digo, porque si no... Ahora, dicho esto, le pedimos al tal Lombardo, señor Lombardo, ocúpese de los pasajeros que no por culpa suya no pueden viajar, sino de un paro que tiene olorcito a salvaje. ¿Se entiende el punto? Pablo Viró y el otro, hay uno que se fue a España, ¿no? ¿Otro sindicalista? Sí, titular de APA. Llano, Llano, ¿no? Ese fue antes que venga el paro. El de la asociación de pilotos. Dijo, viene el paro, Llano dijo, yo me rasgo antes que venga el paro. Se fue a España, listo, 15 días de vacaciones. Todo bien, ahí está el amigo Viró. Hombre de Cristina Kirchner, de que se levanta hasta que se acuesta. Todo bien, no lo bancamos. Lo quieren afuera del directorio, está en el directorio. Sí, pero digo yo, y de los pasajeros, ¿quién se ocupa? ¿Entendés lo que digo, Mariano? Sí, sí, por supuesto. Un reprogramador, digo. Coincido. A ver qué dijo el vocero presidencial del tema. La semana pasada se inauguró la ruta de Aerolíneas Argentinas a Punta Cana, allí en República Dominicana. 10 de los 18 asientos de clase ejecutiva fueron reservados para pilotos y sus familias, quienes, por supuesto, viajaron de manera gratuita, sostenido por la empresa, o sea, por todos los contribuyentes, con todas las comodidades, por supuesto. Lo cierto es que no hay ninguna razón para seguir sosteniendo en un país empobrecido como el nuestro este tipo de privilegios para unos pocos. Ahí estaba. Sigue Adorno hablando del tema. A ver, dale. Fabián Lombardo... Habrá que decir esto, ¿no? Sí. Si hemos dado a conocer cuánto era un diputado, cuánto era un senador, cuánto gana el presidente, cuánto gana el director de AISA, cuánto ganan los directores de YPF, también podemos dar a conocer cuál es el escalafón salarial de Aerolíneas. Los pilotos, según Fabián Lombardo, que es el titular de Aerolíneas, dijo que ganan entre 3, los pilotos, entre 3 y 10 millones de pesos, depende... Es sueldo internacional, seamos buenos en ese punto, es estándar internacional. Bueno, de 3 a 10, por eso, nacional, internacional... Se te van de acá y los contó a tus compañeros para... Ahora, el promedio habla de 5 millones de pesos, el promedio, por eso sacan el promedio de los... Pregunto, no lo sé, cuando digo esto, el próximo viaje que hagan, no voy a poder viajar por Aerolíneas. ¿Es verdad que hay que ir a buscarlos en un remis a la casa y traerlos hasta...? Está establecido así. Así. Sí. ¿Cómo es el régimen de...? Me permiten una reflexión. ¿Cómo es el régimen de descanso? No, el descanso es lo que ellos denuncian, que hay en algunas rutas, tienen poco descanso, de acuerdo a lo que la legislación establecería. Me permiten disentir, Gordo. Sí, pero una pregunta, pero viajan a Roma y cuánto tiempo se quedan en Roma. No sé exactamente, pero algunos dicen que hay... Eso se cumple como en las Aerolíneas Internacionales. Espera, Mariano, espera. Hay algunas rutas que dicen que no se cumple porque tienen que volver rápido, por ejemplo. Eso lo vienen diciendo hace un montón. Después, el tema de los remises, que dicen que los van a sacar o intentan sacarlos. El tema de las ubicaciones de privilegio en los aviones. De business, la clase business. Lo que dijo hoy... Que es uno de los conflictos que también habían mencionado, entre otras cuestiones. Pero digamos, acá es una cuestión salarial la que están... Igual un sueldo de 5 millones para un tipo que hizo semejante carrera no es mucho. Es poco, no es poco. Pero en una Argentina que está mal... Es poco, si los pilotos o los niñas, el argumento del gobierno, es decir, ganan 5 millones, es poco. El médico gana poco y también tiene una carrera en la cual va la vida del paciente. Está bien, pero el gobierno lo exhibe... El escribano, el que yo... Está bien, el abogado, lo que quieras. No, lo que quieras, no. El gobierno te exhibe esto como una grosería. Y a ver, avísenle a mi ley que los senadores ganan 9 lucas y está hablando de que los pilotos o niñas ganan 5. Pero está bien. No van nunca. No, digo, avísenle a mi ley. Pero lo comparemos con lo que está mal. No, no, no. Pero con lo que es la realidad. Avísenle cuando habla de... No, porque estamos mezclando peras con... No, no estoy mezclando peras con tronco de árbol. No, no estoy mezclando peras con tronco de árbol. Estoy diciendo 5 millones no es... Mariano, nadie está diciendo que no hagan el reclamo. Está hablando de un sueldo medio. Si no, estamos hablando de los salvajes del reclamo cuando vienen de un paro. Y la semana que viene Ateanac anuncia otro. Ateanac. Veremos si lo cumple o no lo cumple. Y atención, porque en el medio, hoy en la red estuvimos hablando con el secretario de Transporte, Mosgueta, y dijo que ayer no se llegó a publicar hoy el decreto ya firmado por el presidente de la nación decretando un servicio esencial y sale el lunes. Sí o sí. A ver, Lucía, a ver, estás ahí, sigue Lucía. No está mal Lucía, la perdimos, bueno. Bueno, porque el tema es, no estamos diciendo quiénes somos nosotros para decir que no hay derecho a la huelga. Sí, hay derecho, sí. Y tienen derecho a reclamar, todo bien. El problema acá son los pasajeros. A mí no me preocupa ni Viró, ni Lombardo, ni los pasajeros. Nada, los pasajeros no me preocupan nada más. ¿Se entiende? Ni cuánto ganan, ganan lo que quieran. A mí lo que me preocupa es que dejan a gente de garpe. Argentinos y extranjeros. Y el extranjero prometo que te venga más, con lo que nos cuesta traer un turista con el dólar a 1.270. ¿Te imaginas? Lo caro que está Argentina. Ahí está Llanos. No, ahí está en Madrid, no está acá, ¿dónde está? No, no está acá. Pagó por el pasaje. Está en España. Pagó por el pasaje. Es uno de los impulsores del paro. ¿Y habrá pagado por el pasaje? El cisco que no hoy adorne. Que él no pagó por el pasaje. Una de las críticas que... ¿Cómo sube al avión? Una de las críticas que soy adorne. No, no, le dan el ticket. ¿Cómo le dan el ticket? Y si lo tiene asignado. No, explícame bien el tema, ¿cómo es? Yo soy piloto. Una de las críticas que soy adorne es que... No sos piloto, sos personal de Aerolíneas Argentinas. Le da a piloto y personal de Aerolíneas Argentinas pasajes... En turista. En clase business. En clase business. Claro, en primera clase. Eso es lo que dijo hoy adorne, ¿eh? Por lo menos esa es la denuncia que hizo hoy el vocero. Esto es lo que hoy denunció adorne en conferencia de prensa. Pero si las víneas de Aerolíneas son chicas, si encima hay... Digo, pocos asientos tienen. Si encima hay gente de garrón, yo sé que es legal, todo bien. No sé. Lo dijo, fue lo que denunció hoy adorne. De hecho, bueno, también en la parte que vimos contó que se inauguró la ruta Punta Cana. Sí, también quiero contar una cosa. El business de Aerolíneas no es business, el asiento es horripilante y es carísimo. Digo, ya que contamos, contamos toto. Entonces, digo, y la gente se te va por otras líneas. Nada. Alguien iba a decir algo del querido Lombardo. No tenemos nada que contamos. No, Lombardo, lo que contó Lombardo es el tema de los sueldos. El de los sueldos. El de los sueldos de los pilotos. No tenés problema de que un paro no sea salvaje con un servicio de transporte. Si paran los pilotos, no hay otra forma de reemplazarlos y que no sean perjudicados los pasajeros. Pero Martín, vos podés hacer, vos podés, siempre podés hacer un paro para que se sienta, pero no para que duela. Sí. Pará. ¿Sabés por qué digo esto? Por la gente lo digo. Sí, pero si vos haces un paro que se sienta, por ahí lo sufre Fabián, pero vos no lo sufrís. Pero haces un paro de 24 horas. Sí, claro. Pero por eso digo que en estas circunstancias no hay manera de que el pasajero no sea perjudicado. Bueno, pero si vos haces un paro de 4 horas. No hay manera. Es distinto, molesta también. El tiempo... Yo pregunto, y en este punto me voy a ponerlo al lado del gobierno. Yo pregunto, si saben que mi ley, estas cosas, no va a dar marcha atrás. ¿Para qué hacen esto? ¿O hay un motivo político? Y ahí hay que preguntarle a Viró. Este paro va... Todo esto termina en un fracaso. No, pero vos lo haces igual porque no vas a perder fuerza ante un gobierno que es intransigente. Pero es que no perdés fuerza como sindicalista. También la perdés igual. Cuando toda esta ristra de paros termina en todo nada. Y otra cosa es hacer paro y que el gobierno no te dé o la empresa o lo que sea. Y otra cosa es decir, no hagamos nada y todos los empleados se le tiran encima al dirigente gremial. ¿Al paro se llegó sin negociación? ¿Cómo? No, hay negociación. Hay negociación. Siempre hay negociación. Bueno, pero por ahí no lo hubo. No, sí, sí hubo. Si esta no es la primera idea de fuerza, debe ser la segunda, la tercera o la cuarta. No, claro, hubo. Y más también, ¿eh? Sí, ha habido 20.000 diálogos. Yo digo, en la lógica de este gobierno, si no hay plata para jubilados, querido Jesse, y si no hay plata para las universidades, ¿por qué le vamos a dar plata a la gente? Perdón, dicen que hay pelotes en PAMI. ¿Sabés qué te dirían los pilotos? Hay plata para los agentes de inteligencia. No, no, ya no hay más. Es que se terminó el argumento. Bueno, hay que ver cuánto se gastó. Ya no, no, ni modo. A las 3 de la mañana se terminó el tema. Hay que ver cuánto se gastó. Perdón, 2 y 22 de la mañana se terminó el tema. Uno puede entender a los gremios, para una medida de esta naturaleza, si vos tenés riesgo de privatización, si vos tenés que te cierran una ruta, que te cierran, que te devuelven aviones. Pero acá, por un tema laboral, por un tema de aumento salarial, tenés que tener otra vía de negociación. Porque esto es dramático, vos lo tenés que llevar, en el caso de que el gobierno, no sé, se le ocurra cerrar todos los puentes aéreos a Europa, por ejemplo. Sí. O te cierre, no sé, ¿me entendés a dónde voy? Sí, hay otras líneas. Ha pasado en otros procesos. Ha pasado en otros procesos de aerolíneas, donde el paro salvaje era porque realmente ameritaba. Y hemos salido también nosotros y hemos mostrado... A mí, yo no me meto a opinar si ganan mucho o poco, digo la lógica del gobierno, cuento. Quieren reclamar, reclamen. Quieren hacer el paro, hagan. Hagan lo que quieran. Lo único que digo es, hay 37.000 pasajeros que hoy no saben qué hacen de su vida. Hay un señor que le hicieron perder dos días de vacaciones y tiene derecho, ¿saben? Ah, yo reclamo por mi salario. ¿Y las vacaciones del tipo no valen? Valen como la de todos nosotros, la de todos valen. Y ese señor, de casualidad, tuvo la suerte de que lo reprogramaron para el domingo. Mi comentario es a la empresa, si sabés hace dos días que va a haber un paro, ¿por qué nomás su sistema de reprogramación? ¿Sí? Hace dos días. Y la avisás al pasajero, no venga viernes 14 horas, venga domingo 17.30. ¿Se entiende mi punto? Sí. Eso es. ¿Te cuento algo que me están escribiendo? Una persona que viajó al exterior me dice, viajé en tal día, no lo voy a decir porque no hay muchos tampoco. Viajó en business, esta persona que me escribe, ¿no? En la última fila, que no son muchas filas en business. No, no es muy grande la vida, Aeroni. Toda era de azafatas y familiares. La última fila de business. Toda era de azafatas y familiares. Algunos surtidos en el medio también. No muchos, pero algunos surtidos también. Y atrás, digamos, dentro de esa fila, también había un piloto. Estaba viajando, no sé, de vacaciones, vaya a saber qué. Y se dieron cuenta porque iba y venía a la cabina. O sea, no tenía problema de ni querer salir. Entonces, digo, pasa. Está arreglado, arreglado. Y sí, bueno, no sé, ¿cuánto se cuesta un pasaje en business, un asiento en business? Creo que Europa debe estar en los 4.000, 5.000 o 6.000 dólares según el ida y vuelta. ¿Eso no es primera? No, no hay primera en Aerolíneas. Tenías hace siglos que no tiene primera. Yo no había viaje en primera. No, no, para Aerolíneas... ¿En los 747 tenía? No, pero eso hace 15 años que se... Bueno, Aerolíneas no debe tener primera desde hace por lo menos 10 años. ¿Y el business cuánto cuesta un asiento en business? 4.000, 5.000 o 6.000 dólares a Europa y de vuelta, que no es business en realidad. Bueno, 4.000 dólares... Es una premium economy porque el asiento se reclina mal. Digo, no es una gran business. Está bien. Pero, bueno, ese es el monto... O sea, no es un coche cama a Córdoba. Coche cama a Córdoba... El tope de gama de coche cama a Córdoba es mejor que el vine Aerolíneas. O sea, ese es lo que pierde la compañía. Digamos, lo que dice el gobierno que pierde la compañía por cada... No sé cómo... No conozco la distribución interna del pasaje si las rutas internacionales dan plata, dan pérdida. Igual, a mí, digamos, la gente común, salvo el que viaja en business que no tiene espacio, digamos, a la gente común lo que le importa es viajar. A los pilotos y al personal aeronáutico le importa cobrar más sueldo. Después sí está arreglado que puedan viajar todos los familiares, qué sé yo. Es verdad lo que decís. No sé. Pero como se ha dado a conocer el escalafón cereal de todo el mundo está de moda. Vos mismo contaste acá cuántas medialunas sabían olivos cada mañana. Cuántos se gastaban en café con leche. Bueno, contamos todo el mundo. Estamos en la botonería general. Pero pensándolo de otra manera, me pongo a pensar ¿y quién banca esos pasajes? Nosotros. Listo. Obvio. Con el IVA del café que tomaste hace tres horas en un bar. Entonces sí me preocupa. Con el ingreso bruto que pagaste hace un mes o con ganancias si las tenés. Sí. O te puedo decir el señor Jesse va a comprar un kilo de helado mañana y paga con IVA y ahí lo paga. Banco los laburantes de aerolíneas. With hours, con la nuestra. Como decía Mariano, el tipo de instrucción que tienen, no solamente los pilotos, todos. Pero estamos en una Argentina en la cual... Sí, acá dicen los cubanos ya que la privaticen. Bueno. Los modelos privatizados. Te contamos todo. Nadie va a entender qué postura tienen. Contamos todo. Las dos privatizaciones que hubo fueron un desastre. Vale, sí. Pésimas. Pésimas. Contemos todo porque la magia de... Y trae igual... La de Marsán fue desastrosa. Es desastrosa. Rosando lo delictual fue. La de Marsán fue desastrosa. Es más, a ver, en los medios de comunicación, las protestas todos los días... ¿Te acordás lo que era? Por eso cuando vos vas y tomás un vuelo de aerolínea... Pongo acá para que no tengas que girar. Los periodistas. Bueno, pero viste que los periodistas siempre te hacen alguna grey cuando vas a un vuelo de aerolíneas porque están muy agradecidos en ese momento que salvamos la compañía casi con la difusión que les dimos. Así es. Tal cual. Como habías dicho vos. Bueno, muy bien, señores y señores. Damián Rojo, ¿cómo le va? Un gusto, mi amigo. ¿Cómo le va tanto tiempo? Bueno, a ver. Queríamos... Este tema lo prometió ayer Mariano Yese. No hubo tiempo de tocarlo. Yese tiene toda la información pero aparte queríamos la mirada de Damián Rojo porque hay que saber de espectáculos y un poquito de política. Damián tiene las dos variantes. Yese también. Es espectáculo en su momento. ¿Quién? ¿Quién es ese? Yo hubo en el periscopio. ¿31 años en este canal? Claro. 31 años en este canal. Perfecto. Ahí está. Hacé el plano corto de 30 años en este canal. Hice... Fui cronista del periscopio. Fuiste cronista del periscopio. Perfecto. Muy bien. Y después te hiciste serio. No, después volví a noticias. Volví a noticias. Nunca. Volviste a noticias. ¿No somos serios nosotros? No somos serios. No, no, digo... ¿Cómo? Viste que está toda esa cosa maldicha. La mía lo dice, lo dice por Yese. Lo dice por... Claro, digo por Yese, no por vos. Lo digo por Yese. Sí, señores. Entonces, Susana Jiménez habló del tema de que el próximo domingo no debuta, ya lo sabe todo el mundo, porque a la misma... No a la misma hora, un poco más temprano, pero una parte agarraría de Susana, está la cadena nacional del presidente de la señora Javier Mier en el Congreso. Ahora vamos a hablar del costado político de eso. y si hay público que vería a mi ley y no a Susana o a Susana y no a mi ley, es lo que yo creo... Yo no me queda tan claro que compartan público. Ahora vamos a hablar con Damián Rojo. Esto decía Susana del tema. ¿Vas a entrevistar al presidente? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque antes de empezar el programa, ya el presidente yo había hablado creo que dos veces con él, porque llamó para venir. Entonces yo le dije, señor presidente, porque yo no lo entudeo, odio que los que dicen, bueno, nosotros la conocemos de toda la vida, oíme Javi. No, eso no puede ser. Es el presidente. Mientras sea el presidente, tiene que ser el presidente. Vos lo llamaste entonces cuando ya era presidente. No, él me llamó. Cuando ya era presidente. Sí, pero recién. Y llego a presidente, por empezar, no estoy en el aire todavía. Y después, yo no sé mucho de política. Quiero ver, qué sé yo, un poco lo que hace, enterarme, viendo lo que pasa en el país. Y después, sí podré hacerle una nota. Bueno, Susana que, si algo no comes vidrio, pasa varios avisos acá. Dice, primero, que el presidente la llamó para que ella lo reportee. Sí. Que esto fue, Damián, el año pasado, ¿no? Esto fue en enero. A ver. Y nunca se hizo. Nunca se hizo. Estaba a punto de hacerse y le recomendaron. Y creo que bien a Susana, más allá que no tenía aire Susana en ese momento, pero una nota de Susana con el presidente la ponen en cualquier especial en cualquier momento. Le aconsejaron que no era un buen momento social para Susana. O sea, no para Milley. Era momentos de 20, de inflación, 20%. Le decían, ojo Susana, que le vas a tirar centros, vas a jugar para Milley y hay mucha gente dañada. El canal, no, hay canal, me dicen que opinó diciendo, ¿te parece? ¿No es el momento? Sí, entre el canal, la gente del canal, cuando digo el entorno de Susana en este caso, es claro, no sé, no quiero dar nombres propios porque no me consta quién, pero la gente de Telefe de toda la vida que está con Susana, que la quiere y la cuida, le dijo, mirá, no es el mejor momento porque vas a una nota rara, tenés que jugar para él, pero el momento del país no está para jugar para él, entonces esperemos un poco y este esperemos un poco se da ahora que en realidad Susana tenía que debutar este domingo, el domingo a las 22 horas, inclusive el lunes en los Martín Fierro, Telefe puso la promo al aire de Susana debutando este domingo, o sea, hasta el lunes el debut de Susana era este domingo. Ahora vamos, porque ¿qué pasó en el medio, Valerio? En el medio pasó que se decidió, a ver, la ley de leyes que es el presupuesto tiene una fecha límite y que es el 15 de septiembre según la constitución para presentarlo. El presidente Milley tiene que presentar el presupuesto, lo va a hacer, viste que acostumbra hablar en el prime time, él considera que el prime time es después de las 9 de la noche, es inédito, es inédito que ahora el presidente cada vez que habla en cadena lo hace en un momento de la televisión donde está toda la familia. Bueno, justo el domingo iba a debutar Susana y ¿qué pasó? Bueno, aparentemente Karina Milley le habló y le dijo este, mirá este... Karina Milley ella lo cuenta Susana que Karina Milley habló con Claudio Lebrino su jefe... No, no, Claudio Lebrino era el papá. Fede Lebrino perdón, el hijo, Fede Lebrino el hijo de Claudio y de Cristina del Valle y de Cristina del Valle habla con su jefe de producción con Fede Lebrino y que le dice que no, si pueden postergarle. No, no es si pueden, no podés arrancarle. No podés arrancar según cuenta Susana, es una locura. Susana dice que Karina Milley se comunicó con Fede Lebrino con quien venían seguramente hablando en la entrevista a Milley que en un principio iba a ser en el de... Es más, estaba prevista en algún momento para el domingo 15 la entrevista de Susana Milley para el primer programa después se fue corriendo y iba a ser... Hay una parte que yo capaz escuché... ¿Me podés poner el audio de Susana de vuelta? Hay una parte que dice que nos conocemos de toda la vida con Milley, no. Puede ser. No, no. Y puede ser. Creo que no, no lo escuché. A ver, de toda la vida. Susana iba a ver a Chacarita, la reserva de Chacarita. Milley estuvo en tanto programa de televisión. No, pero que me parece ahora Milley no era personaje para el... No tenía nivel para el programa de Susana hace cinco años. Yo igual no escuché que se conocieran. No, hay algo. A ver, ponelo de vuelta. Algo dice Susana de que nos conocemos... Ahora, yo pregunto esto... En Miami, ¿no? No, no lo veo. Susana no tenía programa. Bueno, pero a ver, Milley trabajaba en un grupo como es este aeropuerto 2000. Un grupo importante. ¿Qué tiene que ver Susana con eso? No sé, a lo mejor se cruzó en un aeropuerto, se cruzó en Miami. Que le llevó la valija la gente de determinado nivel se cruza. Pero Milley no tenía nivel cuando Susana hacía televisión. Bueno, no sabemos. No, sí sabemos. Yo me acuerdo de la Milley en Intratable no tenía nivel. Bueno. No daba para el programa de Susana. A ver, dale. ¿Vas a entrevistar al presidente? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí porque antes de empezar el programa ya del presidente yo había hablado creo que dos veces con él porque llamó para venir. Entonces yo le dije señor presidente porque yo no lo tuve. Odio que los que dicen bueno, nosotros la conocemos de toda la vida. Óyeme Javi. Eso no puede ser. Es el presidente. Mientras sea el presidente tiene que ser el presidente. Vos lo llamaste entonces cuando ya era presidente. Él me llamó. Cuando ya era presidente. Sí, pero recién. Vení, 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 vení. Justamente Susana dice lo mismo que yo. Susana dice odio los que dicen nos conocemos de toda la vida. Claro. ¿Entendés? Ah, ok. Dice lo mismo que digo yo, Susana. Yo no lo tomo como que lo conoce de toda la vida. No, 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 no lo conoce. Habla del tuteo. Susana está en la misma postura mía. Dice no lo conozco. Claro. Y odio los que dicen nos conocemos de toda la vida. Está tomando una distancia increíble. Claro, que le dicen Javi. Ella claramente en la nota le va a decir yo no lo tuteo. Claro. ¿De dónde viene el yo no lo tuteo de presidente Mauri? Claro. Tan criticada Susana por el reportaje de Macri. Susana apoyaba a Mauricio Macri en las elecciones. Y dijo presidente Mauri en el reportaje. Sí, 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 sí. Ahora, esta nota, esta entrevista entre Susana y Milei está trayendo un montón de problemas. A ver. En el tema político, bueno, esto de hacer el anuncio el domingo a las 9 por cadena nacional y hay quienes dicen lo que no quiere Milei o no quería es que a las 10 de la noche todo el mundo haga zapping y se vaya de la cadena a seguir a Susana. Si es cadena, Telefe lo tiene que dar, pero digamos, si sigue el programa que la gente se vaya en el post-anuncio de Milei, que los programas, los canales se van a quedar hablando de política y del rebote y repercusión, Telefe te mete a Susana y termina midiendo 20 Susana y lo de Milei y se reparten las migajas que quedan. Para no pasar por eso dicen que Karina Milei llamó a Fede Lebrino y le dijo no pueden salir este sábado porque pasa esto el domingo, perdón, salgan el domingo que viene. Pero también le trajo problemas con Yuyito González a Susana, esto es más nuestro, más de la parándula. Contalo, es verdad, eso yo no puedo creer, me lo contó anoche mi mujer y dije ¿por qué no puede ser así? A ver. Sí, ¿por qué? Porque la idea de Susana era arrancar con Milei, no le importa nada a Susana la cuestión política que pueda hablar con Milei, de hecho lo dijo, yo no sé de política. Susana quiere hablar más de la relación humana de Milei y sobre todo con Yuyito y Yuyito dijo, ahora que está subido a un poni, de ninguna manera si no entro con él de la mano, de arranque y estamos juntos no voy a entrar de florero en el segundo bloque para contar intimidades, para eso las cuento en mi programa, dice Yuyito. Entonces dice, o voy toda la nota con él o no voy a entrar al final como quiera ser Susana. Esto lo dijo Yuyito en su programa, no es un chimento, no es un invento. Yuyito, ¿cuánto tiene de pareja de Milei? Dos meses. Dos meses. A ver, no sé dónde empezamos, ¿desde que blanquearon o desde que estaba con Fátima y Yuyito le tiraba perro? Bueno, no lo metemos, en esa parte yo no me meto. No, tampoco estamos tan botón. Claro, no sabemos. Ya estamos jodiendo con el final. Es lo que se ve al aire. El periodismo está botón, pero nosotros tan botón no vamos a estar. Que hagan lo que quieran con su casa. Entonces digamos lo siguiente. Yuyito está ofendida con Susana. ¿Yuyito vive en Olivos? ¿Es Primera Dama? No. No, no, no. Entonces, bueno, agradece que te invitaron, amiga. pará, Primera Dama. ¿A qué se le dice Primera Dama? Y pregunté si vive en Olivos. ¿Eh? Por eso pregunté, ¿vive en Olivos? No. Pero podría vivir. No, podría no, no vive. Porque Milen no debe querer. Pero ¿por qué no? Y están los perros. ¿No vive Karina en Olivos? Si tiene más casa que... Perdón, ¿Fue Primera Dama Fátima Flores? No, no vive en Olivos. ¿No vive Karina en Olivos? No, puede vivir Karina en Olivos, puede vivir 100 personas. No, que yo sé... Perdón, ¿la pareja del presidente de la nación vive en Olivos? No. Luego... Vive cerca de la casa de Fátima, a media cuadra. Mirá vos. Ahí está. Pero, pará, ¿es o no es? Hoy está... No, no es. No, no es. ¿Por qué no? Es novia del presidente, no es Primera Dama. ¿Por qué no es Primera Dama? Porque el presidente no le quiere el arranco de Primera Dama. Ah, pero se lo tiene que dar el presidente. Voy a disentir. Y una de las razones es... Acordate lo que nos contó. ¿Cómo fue Sulemita? Sulemita. Sulemita. Vivir en Olivos, eso es un elemento no menor. ¿Me permitís una reflexión? ¿Viste el acto de... Fabiola, pobre, Fabiola, vivía en Olivos. El acto del otro día, el acto del otro día donde estaba el secretario privado de Milley, había custodia y demás alrededor de Yuito González en el acto... ¿Te acuerdas que lo marcamos acá? Lo mostramos. Fuimos los primeros que hablamos de... Fuimos los primeros que contamos la oficialización del noviazgo. ¿En el CSK? En el CSK. No hubo... Chicos, lo conté yo. No había... Es más, me lo escribieron. No tenía custodia. No tiene custodia. ¿Viste? Ahora puede tener algún custodia porque lo pide el presidente. Un custodia porque la novia del presidente. Pero en ese momento no la tenía. Bueno, Fátima Mariel Pata tuvo. Fátima Mariel Pata que era novia. Tenía novia. Tenía custodia privada del teatro puesta por Marín el productor y custodia presidencial en algún momento. Como novia, no primera dama. ¿Y primera dama que es cuando te subís a los aviones de giro oficial? No, cuando... No. Es un papel dice primera dama. No, no hay ningún papel que diga primera dama. No es un decreto, chicos. No es un decreto. No necesita... Cuando en un viaje, por ejemplo, internacional, apareces en un papel como la primera dama un decreto oficial de Estado, una invitación de Estado. Y cuando vivís en Olivos. Claro. Es clarísimo el caso Fabiola que no era esposa de Alberto Fernández, legalmente, y Zulemita que era... La hija. La hija. Y las dos, en el caso de Zulemita, oficiaba de primera dama. El caso de Fabiola es clarísimo. No estaban legalmente casados. Sin embargo, fue y ofició de primera dama y vivían Olivos. Y un hijo en común también. Después. Después un hijo en común. Después. Porque decía al principio, en el caso de Fátima, que además Fátima en algún momento dijo voy a vivir en Olivos y no vivió en Olivos. No. Y Yuyito hasta ahora. Porque capaz que entonces mañana a la mañana vive en Olivos. Ella dijo que no. ¡Fuera! ¡Afuera! No le gustará, no le interesará. Pero... Esto habló Yuyito, hoy me dicen, con los chicos del 13. Ah. A ver, dale, a ver. Segura. Vamos, Yuyito gay, dale. Por ahí, un... una noticia de que habías declarado que te sentís primera dama. ¿Eso lo dijiste vos? No dije nada. Nada que ver. No dije nada. No sé. Ya digo tantas cosas que ni me acuerdo, pero no, no creo. Porque estás casada, sí. Bueno, sí, eso lo dije hace bastante porque entre nosotros estamos, nos sentimos casados. ¿Y ya hubo presentación de familia, todo? ¿Cómo fue eso? El domingo que viene ahora, el domingo que es el día del congreso, ahí voy a conocer a los padres de Javier, vamos a estar ahí en un palco con los papás, mis suegros, este... y vamos a estar con Mechi Sperd también, la esposa de Sperd, con la esposa de Guillermo Franco, Cristina, ¿quién más? ¿Vas a llegar con él o vas a ir a acompañar? No, no, no voy a llegar con él. No, no, tal vez llego con las esposas de Sperd y de Franco. Muy bien, Juyito. Muy bien, que dicen, no, yo no dije nunca. Mirá como se ubica Juyito. Muy bien, Juyito. Sí, sí, ella, a ver, en su programa cuenta intimidades, hasta donde puede contar, de la pareja. También es cierto que recibieron la orden, tanto Fátima como Juyito, de no hablar más mal una de la otra, porque en un principio estaba pasando, se empezaron a tirar dardos, sobre todo Juyito, primero a Fátima y ahí les dijeron, no, paren la mano. Tema dos, a ver si Jesse reacciona. Lo bueno me ha apagado a Jesse hoy. ¿Qué es lo que más molestaba de Cristina de las muchas cosas que molestaban? ¿Qué es lo que molestaba de Cristina de las muchas cosas? Las cadenas nacionales. Sé más específico porque hay... Las cadenas nacionales. No, las cadenas. Las cadenas nacionales. Las cadenas nacionales. ¿Estamos? ¿Volvimos a las cadenas nacionales? Sí, sí. Sí. Hay que reconocer que con Macri se terminaron y Alberto las hacía en modo cuarentena. En modo cuarentena. Pero todos queríamos escucharlo a ver porque si seguíamos presos recuperábamos la libertad. La verdad lo miramos por eso, Alberto, no te interesaba escucharte. Sí. Con todo cariño te lo digo. Sí. Los números de rating eran por eso, a ver si seguíamos presos o si recuperábamos la libertad. ¿Cómo es esto que vuelven las cadenas un domingo no de la noche? Pero ya ha apelado mucho a las cadenas. No, está bien. Estoy diciendo que no estoy de acuerdo. No es por lo que decís vos, Mariano, que está en el límite, en el fleje de... Está en el fleje constitucional, claro. Pero bueno, chico, ¿qué tiene que ver eso con una cadena nacional? ¿Qué tiene que ver una cosa con una cadena? Pero pensá lo que va a decir. ¿Qué va a decir? Lo de siempre. No sé si... No, pero no entiendo, chico, a ver, pero cuando Cristina se acadena se estaba mal. ¿Por qué si Milena se acadena se está bien? Cristina se acadena casi todos los días. El cohete no sé cuánto, el aula no sé cuánto, Díganme algo importante que Milena anunció hasta ahora en la cadena. ¿Cómo? Díganme algo importante que anunció el presidente... El pacto de mayo. ¿Eso te parece importante? Bueno, sí. Una chantada que se cagaron todos de frío y la mitad volvieron resfriado. Pará, fue algo, fue el primer gesto de consenso. No, pero aparte fue el primer gesto de consenso del presidente Milena. Está cagando de risa. Pará, no fue en Tucumán. Tucumán fue en la primera risa. Fue en Tucumán. Está cagando de risa. Era un día patrio. Ni podés estrenarlo. la apertura de sesiones ordinarias. Importante, cadena nacional está bien. Sí. Pero está bien a las nueve de la noche. Están a favor de las cadenas ustedes, no los quiero escuchar las palabras. No, no, no. No quiero escucharlos una palabra. ¿Te puedo contar una intimidad de las cadenas, Cristina? No, ya está. Si le hemos criticado cinco mil veces. No, pará. Yo estaba en ese momento trabajando en una radio. ¿Viste que en la radio se nutren mucho de los oyentes que llaman a los programas? La cantidad de gente... Sí. Porque les interrumpía la novela todos los días en el mismo horario. Pero a esto voy, Javier. Y acá le suspendió a Susana. Pero a esto voy. Hay un archivo guardado. ¿Quién asesora al presidente? ¿Cómo vas a postergar una semana la salida de Susana no maridan público? Perdónenme que les diga. No maridan público, chicos. Igual no... El público que ve a Susana no tiene ningún interés en escuchar lo que pasa con el presupuesto. Ninguno. Ahora, si me van a poner una pistola para que escuche al presidente por formato de cara nacional, no cuenten conmigo. Se supone que es un gobierno libertario liberal. Que yo tengo el derecho de ver el televisor si quiero o no. No, que me cambien la programación. Eso es de gobierno quillerista, muchachos. No de gobierno libertario. Por eso, Fabián, en ese punto es importante. Acá le erraron, pero yo te puedo bancar el primer día, te puedo bancar el primero de mayo. Esto. Igual River juega hoy y Boca va a jugar mañana. No, pero coincido 100% con lo que decís y por eso me parece grave. Si es como dijo Susana, que el llamado de Karina Milei fue tienen que levantar el programa porque además le está armando la programación a un canal privado. Digo, porque a las 10 de la noche era otra cosa. los canales de noticias todos los vamos a transmitir porque es el presidente de la nación. Ahí tenés una base de rating de todos los canales juntos y el canal abierto que quiere tomar no lo toma. Ahí sería cadena oficial. No, ahí sería nada. Ahí sería la libertad de cada televidente. La cadena oficial la tomás si querés. Yo no puedo elegir el domingo que ver en televisión. Está bien, está bien. Me imponen ver a una persona. Pero tenés razón, Fabián. Que en un gobierno quillerista decía que no me gustaba. Sí. Y ahora tengo que ser honesto y decir con la misma vara que no solo no me gusta sino que no puedo creer que un gobierno que dice que defiende mis libertades y que no quiere que el Estado se meta en mi vida y que tiene un funcionario que para mí usted está haciendo un buen trabajo a Sturzenegger. Sí, nos está sacando el Estado de encima y como digo yo déjenlo mil años a Sturzenegger en ese cargo de sacarnos al Estado de encima. ¿Vieron por ejemplo que tenés que ir ahora y te tienen que dar la tarjeta de crédito te la tienen que poner en el postno delante tuyo? Que no se lo lleven o que puedas dejar la propina en el postno. Un montón de cosas que me parecen fantásticas y que nos mejoran y los aplauden eso. No me abrían con una pistola a tener que ver... Ahora, si este domingo era Boca Racing ¿qué hacían? Porque Boca Racing es el sábado. ¿Cambiaban el partido? Le ponen Boca River no lo ven y Cristo. No, pero justo coincide que River juega hoy por una cuestión de copas. No, por copas. Juegan todos para acá por copas. Pero si el domingo jugaba River o Boca Racing o River Atlético de Tumor a la nueva noche. Es incongruente. Punto. Nada más. Bien. No estoy ni a favor en contra del mensaje. Me encanta que manden el presupuesto antes del tiempo. Los presupuestos tampoco ahora. Bueno, de hecho ese acto del frío cadena fue un sábado a la noche ¿no es cierto? Para entrar en la madrugada del día feriado y no lo hicieron a la tarde porque había fútbol. Claro, exacto. Claro, ese día cambiaron porque había fútbol. Jugaba la selección. Cambiaron de día directamente. El sábado. Cambiaron de día. A las 12 de la noche o domingo o lunes. No, el sábado fue. Fue un sábado hacia la madrugada del domingo. Para no tocarle... Para no tocarle. La Copa América. Bien, ahora va a ser un anuncio al señor. Si quieres vender tus joyas, alhajas, relojes y brillantes José LeRichardi cotiza a mejor precio internacional. Pagan hasta 133 mil pesos el gramo de oro de 18 kilates. Son los únicos que pagan alhajas por alhajas. José LeRichardi está en Avenida Alvear 1572 en Recoleta porque Richardi es de tu confianza. Ahí está, ahí está. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi. La mejor cotización al instante. Richardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Definitivamente Richardi es de mi confianza. Señor Yesen. Bueno, hay un anuncio de la policía de la ciudad porque está desaparecida desde el 10 de este mes la señora Josefina Sichero Pitre. Es una persona discapacitada que vive en Recoleta. Muy querida en el barrio, allí sobre la calle Guido. A ver, campera color oscura, suéter color beige, pantalón negro, botinetas de color oscuro. Hay desesperación de su familia porque no la encuentran. Insisto, Josefina Sichero Pitre. ¿Cuánto hace? Allí está el rostro desde el día 10. Hace ya tres días. 10 del 9 del 24, desapareció, tiene 56 años. Ahí está, a ver, mirá. Por cualquier dato, ahí está el teléfono, ¿eh? Hicieron problemas de salud. Tiene un problema de discapacidad, sí. A ver, yo pregunté si podía decirlo. 11-5-821-4001. 4001, o al 911, ¿no? A avisarle a la policía. O al 124. Exacto. Poné la foto de nuevo. A ver cómo estaba vestida, 1-68 de cabello largo, luminoso. Bueno, supongamos que sigue así vestida, ¿no? Joven, 56 años. Exactamente, 56 años. A ver. Ahí está, tengo otra fotografía, si quieren, para... Ahí está. Para que ustedes tengan, este, una... La zona, exacta, más o menos. Esto es en la zona de Recoleta, cerca de la Plaza de Recoleta, de Plaza Francia, del cementerio de la Recoleta. Bien, de Plaza Francia. Bien, perfecto. Ya está con nosotros en instantes el autor Gustavo Manangoni, que hay un montón de temas para hablar con él. Esto pasaba en el Senado, creo que eran 2.22 de la mañana, digo, eran 2.19, es decir, no eran 2.19. Antes de las 2.30 de la mañana, el Senado votó, por primera vez en la historia, desde el 2006, derogarle un DNU a un presidente. No había pasado nunca. Acá no hay dos tercios, acá no hay veto, es un DNU. ¿Cuál? El de la SIDE, que disponía que el gobierno gastara 100.000 millones de pesos. Hoy en la mañana había caras largas, en la SIDE, de todo pasó esta mañana, porque es entendible, ¿no? Es un dinero con el que contaban, que ellos dicen que está de vengado y no ha gastado, al revés de lo que todo el mundo dice, fuente del gobierno. Bueno, esto decía Mayá, y acá viene la votación, mirá. Tener tratamiento, porque ayer, ustedes nos piden una sesión secreta, ¿verdad? Tengo que decir, porque obviamente es de público conocimiento, y obviamente fijamos el criterio, de acuerdo a lo que establece el reglamento en el artículo 18, tiene varios incisos, de que el criterio de la sesión reservada tiene que tener dos tercios del cuerpo. Busca en el... Después lo buscamos, el Mayán de las... Después eso es 14.23, el Mayán de las dos y pico de la mañana, que es el que cierra el debate, que termina con una votación, que acá tengo el número, de 49 votos en contra del DNU, 11 a favor, bastante la diferencia, 2 abstenciones y 10 ausencias. ¿Quiénes votaron en contra del gobierno? Que eso es lo interesante. 30 de Unión por la Patria, hay 3 que no estaban, 11 del radicalismo de 13, o sea, el radicalismo vota una cosa en disputado, una parte del radicalismo, y en el Senado, casi todos en contra, dos senadores de Santa Cruz, Francisco Paoltroni. Paoltroni. Votó contra el DNU del presidente. Ah, sí, bueno, pero lo echaron. A ver, tené la votación, dale. A Paoltroni le hicieron 2 en 8 meses. Ah, fuerte. Lo sacaron del bloque, no le permitió a la presidencia, la presidencia provisional. Mirá cómo fue. Ahí está, negativo 49. Ahí está, ahí tenés. Y ahora vas a ver, mira, para acá, porés congelar acá, para congelar, y acá vemos los nombres, que vas a ver, los en rojo son los que votaron no al DNU, y lo ves clara, sí, casi todos, y lo ves claramente a Paoltroni, que fue la gran novedad, que Paoltroni votara en contra del presidente, del decreto, esto es la pelea de Paoltroni con Santiago Caputo, bueno. ¿Quién más votó en contra del gobierno? Alejandra Vigo, de Córdoba, de Uncoterránea, Edith Terenzi, de Chubut, que va y viene, Guadalupe, Tiglaferri, Alfredo de D'Angelo, y Victoria Guala, de PRO. Claro. PRO votó una cosa en diputados, se partió bloque PRO en el Senado, ¿eh? Juez vota con el gobierno, porque había estado en la reunión de la mañana, no podía ir. Y hay una calentura en el gobierno, porque busquen con B corta a Vichy, ven el penúltimo, Eduardo Vichy, Corrientes, UCR, había estado en la reunión de la mañana, donde le habían dicho al presidente, habían tratado de arreglar, de que vinieran, que fueran a la comisión, y no se te trae el DNU CIDE, y después votó en contra del gobierno, Vichy. No le gustaron las medialunas. No le gustaron las medialunas. Romero, Romero sostuvo. Romero se fue. Se fue. Romero se fue. Bueno, pero Romero, Romero por ahí votaba con el PRO. Los dos mendocinos de Correjo se fueron, el de Misiones, la senadora de Río Negro, Crexel de Neuquén, que está esperando la embajada en UNESCO, Romero de Salta se fueron, no votaron. Carlos Espínola, ah, mirá, mirá, mirá. A favor votaron. Luis Juez y Carmen de Cerrivero, Beatriz Ávila, que viene votando todo con el gobierno, Cuider y Espínola, que viene votando todo con el gobierno. Pero Espínola era peronista, ¿o no? No, era. ¿Era? Era. ¿No? Y estuvo en la reunión. Los que estuvieron en la reunión, salvo Vichy, trataron de mantener, me dieron medialuna, por lo menos. Un café, un algo, estuve con el presidente, no voy a votar. Bueno, Gustavo Marangoni, perdón por la espera, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fabián? Buenas tardes, para vos, para todo el equipo ahí. ¿Qué lectura haces de esto? La primera vez que un DNU, que a un presidente, le doy un DNU. Le anula. Sí. Y posiblemente de aquí al año que viene tengamos muchas semanas parecidas hasta que termina, en la cual el gobierno, a lo mejor, se lleva una derrota que le vale como una victoria, el tema de poder mantener el veto sobre el índice de jubilaciones, y después se tiene que comer una derrota que es derrota como esta, o la del tema universitario, pero bueno, por la conformación de las cámaras, es lógico que le va a seguir pasando este tipo de cosas, pero el gobierno las capitaliza políticamente, porque me parece que lo que el presidente está claramente jugando desde que era candidato y después desde que asumió la primera magistratura, es a plantear que, bueno, la política que le quiere impedir llevar adelante su gobierno no es lo que hay que terminar de derrotar, y de alguna manera, creo que esta semana se acelera el marcado de cancha para el 2025. Y además también, estuvimos viendo a la expresidenta y vicepresidenta, se empezó a bailar un tango, donde está claro que Javier Milley quiere confrontar con Cristina, y Cristina quiere confrontar con Javier Milley, y eso es parte de una estrategia política de ambos, que como estrategia política es válida, y habrá que ver los resultados que le dan a uno y a otro, pero, bueno, ¿qué más quieren? Como en el fútbol, ¿no? Que haya un superclásico que de alguna manera nuble o de alguna manera eclipse a los otros equipos cuando se juega, y creo que Cristina y Milley están jugando a eso, Unión por la Patria tiene una fuerte presencia en el Congreso, tanto en diputados como en senadores, ahí no la tiene claramente el gobierno, pero el gobierno le saca el jugo a las victorias y a las derrotas, y desde ese punto de vista trata de conseguir acumulando. Coincido con vos, está claro que quiere el quillerismo y está claro que quiere el billey, está clarísimo. Al que no lo veo en la foto, y hasta a los radicales creo que supieron manejar su crisis, porque está claro quiénes están con billey y quiénes no, pero al que veo, a los que veo desdibujados es al pro y a Macri. A Mauricio Macri no lo encuentro y en un lugar los encuentro. Lo que pasa es que ahí también Milley estuvo inteligente desde el comienzo, porque los comió por abajo, les ganó a los votantes, los votantes del PRO y los votantes del radicalismo son votantes no peronistas o antiperonistas o antikinderistas o como quieras denominarlo y además también quieren y creen en la Argentina con más apertura, desregulada, etcétera, y por lo tanto quieren que a Milley le vaya bien. Por supuesto que Macri tiene que hacer una paritaria perpetua con Milley porque Macri todavía tiene algo que Milley necesita, que son diputados y senadores porque sabemos que la Libertad Avanza tiene nada más que seis senadores después de la expulsión de Poltroni y tiene 36, 37 diputados después de que se fue Lourdes, Arrieta y algún otro. Sí, todo lo demás. Entonces, pero hay algo que me parece que está claro, que los votantes quieren a Milley y el jefe de ese espacio es Milley. Ahora, Macri, por biografía, por trayectoria y porque tiene los diputados que todavía le representan, bueno, puede tratar de negociar algunas cosas, pero la jefatura me parece que está como destinada a ser de Milley o de nadie en ese espacio porque si a Milley le va mal, ¿qué va a pasar con Macri? Claro, eso voy. Si a Milley le va bien, Macri, el macrismo no existe, todo se lo queda a Milley. Si a Milley le va mal, el macrismo paga el costo con Milley. Están condenados a un callecón sin salida. ¿Te acordás de, creo que una novela, Dos a Quererse? Sí. Mirá que viejazo me mandé. Sí. Pero sí. ¿No era Cárpena, era? Creo que sí. Busquémosla, a ver si me acuerdo de esto que era Dona Cárpena. Dos a Quererse. Y él era Arnaldo André y Arnaldo André si acerté deben un premio. Y vos sos el más viejo acá del equipo, así que... Dos a Quererse. Marta Albertini, Susi Ken, Claudio García Sartur, ni uno va a hacerte... Telma Viral. Ah, era Claudio García Sartur, no era en Londres. Telma Viral. Te confundiste, te confundiste. Telma Viral va a hacerte uno. No, está bien, no va a hacerte uno. Te confundiste, está bien, en la misma época. Mariel era... Pues después Orlando River. ¿Le puedo preguntar a Maranga Unido? Sí, por favor. Gustavo, Mariano Yeses hoy. Hola, Mariano. ¿Vos ves tierra fértil para una fuerza intermedia que surja con sectores del gen, del socialismo, del peronismo, del radicalismo? ¿Ves tierra fértil para eso o todavía no? Puede haberla el año que viene, pero hoy cuesta ver esa demanda. Esa fuerza va a tener que generar su propia demanda. lo cual requiere de habilidad, requiere de destreza, pero sobre todo también requiere de liderazgo. Porque, viste, a lo mejor si vos te pones a conceptualizar, ¿no? Porque el punto medio esto del otro, sale Cristina, le dice a mi ley que no diga pelotudeces, sí, después sale el presidente y dice la burra y ¿cómo haces para meterte ahí adentro? Ustedes que obviamente conocen y manejan muy bien todo lo que tiene que ver con la imagen, la palabra, viste, vos pones a alguien que dice bueno, acá lo que hay que hacer es ni blanco ni negro, y si cambiame de canal, me aburro. Perdón, es por el lado económico me parece el punto intermedio. El gran discurso intermedio de los próximos años va a ser económico, como decía Clinton, es la economía... Sí, a ver, pero hay que darle un formato atractivo, hay que darle una posibilidad de gobierno. Ahora puede ser, puede ser, Mariano, que como la elección del año que viene es intermedia y la gente se suelta un poco más, usted pueda, digamos, trabajar en esa alternativa, pero va a tener que ser a partir de... A ver, hay que demostrar que ser de centro no necesariamente quiere decir... Ser tibio. Ser tibio. Exactamente. A ver, en la Argentina para ser moderado tenés que tener mucho huevo. Sí, claro. y tenés que tener mucho carisma y tenés que tener mucha determinación, bueno, pero también se lo tenés que poder transmitir al votante, porque si no, sos un alma bella y la gente no quiere almas bellas ni para gobernar ni para oponerse. Quiere otra cosa, quiere gente que sepa construir poder, que no sea, viste, que no sea como el buen yerno. Los que somos ya padres de hijos y de hijas, en general tenemos una perspectiva de lo que tiene que ser el yerno que no les agrada a nuestras hijas. Claro. Entonces vos podés ser el buen yerno y tus hijas te dicen no, yo quiero otra cosa, quiero alguien que me ofrezca más adrenalina, que esté vivo, que tenga los valores. Gustavo, sí, no, hay un tema que anoche también se aprobó y para mí va a ser la batalla de las próximas semanas, que es el financiamiento universitario que Millet ya anunció veto total. No son los jubilados, los jubilados no se juntan en una plaza de manera masiva. Los universitarios han mostrado la marcha más grande en años, no contra Millet, te diría, en una década, en un lustro. ¿Cómo va a ser esa batalla? Lo que pasa es que Millet ya sabe que ese sector y ese electorado lo tiene perdido. Entonces, casi está obligado a vetarlo. No estoy haciendo la apología de que lo vete, pero digo desde el cálculo político de él. Escúchame, se acaban de dar las elecciones en el centro de estudiantes, ganó la Cámpora, después alguna fuerza radical, es interesante lo que decimos. Es que en la televisión hay temas que no llegamos a tocar y es muy interesante lo que estás diciendo. El mundo libertario no logró desembarcar en las universidades, cosa que sí habíamos hecho los liberales en el 84 con UPAU, cuyo líder era Carlos Malatón. Y los liberales denunciaron que en algunas universidades ni siquiera les permitieron popular. Digo, liberalismo, versión de los 80, con UPAU y la UCD, sí desembarcamos universidades. Derecho, económicas, arquitectura, ingeniería, no sé, me acuerdo si vitrinarias, y era el segundo fuerza política en el final del año 80 en la UBA. O sea, el momento liberal de Menem tuvo un prólogo universitario joven que no lo tiene el mundo libertario. Sí, lo que pasa es que ahí hay un tema, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista del peronismo puede ser peligroso ganar en las universidades y perder con los laburantes, ¿no? Digo, porque cuando vos ves lo que sucede con los jóvenes de menos de 35 años y menos nivel de educación en el gran norte de la Argentina en general apoyan a Milay. El laburante informal está apoyando al gobierno. Entonces, el punto es que a lo mejor si estás ganando en los sectores de clase media y media alta podés estar frente a una suerte de reconfiguración de tu base social y de alguna manera también de tu base conceptual e ideológica. O que se esté acomodando en un progresismo. De igual. No peronismo. Sí. Puede ser. Sí. Lo que evidentemente puede traer... A ver, puede y trajo, digamos, consecuencias porque volvemos a lo mismo. Milay, y todavía las encuestas lo siguen reflejando, está fuerte, te diría, en casi todo el país excepto en el AMBA. Pero donde está más fuerte es entre los jóvenes y a medida que, digamos, aumenta el nivel educativo, él baja. Y uno diría, che, pero ese no era el público que más se identificaba con el peronismo. Entonces, hay algunos cambios que habrá que ver, ¿no? Porque pueden ser cuestiones coyunturales y episodicas y después todo volver a su punto de partida, pero quizás no. Entonces, es algo que me parece que hay que mirar con atención porque, inclusive hasta en el formato, ¿no? Que vos fijate, hoy escuchaba a Cristina y no es nuevo porque hace años que viene con sus clases magistrales. Te felicito, nosotros no. Bueno, y sus clases de macroeconomía y sus clases magistrales, etc. Y yo no sé si ese es el público, digamos, tradicional del peronismo, el que escucha clases magistrales. Eso te iba a preguntar, Gustavo, mirá, justo respecto de Cristina, simple, breve, nada más, te pido la respuesta. ¿Qué busca Cristina dosificando con estas apariciones? Y además, el viernes pasado, diciéndole, Milei, hoy le dijo, dejá la escuela austríaca y agarrá la escuela argentina. Dijo, ¿qué busca? Posicionarse, hacer lo que quiere porque sabe que no va más o qué? Bueno, como decíamos antes, quiere que el tango sea entre ella y Milei porque en la oposición no hay figuras tan fuertes como Cristina. Es cierto que Cristina ya no tiene la ascendencia que tenía sobre la sociedad en general y el peronismo en particular, pero sigue siendo la voz más potente y quiere preservarse ahí. Las políticas no se retiran. No es que un día van y dicen, como los jugadores de fútbol, juegan los botones, se hacen técnicos, los tenés que sacar empujones. Los tenés que sacar empujones en el sentido de los votos. No, no, te entendimos, te entendimos. Sí, claro que sí. Te entendimos claramente. No, no, como, viste, uno tiene que ser para que no te te equivocen. Damos a la fe de cuál era la intención de lo que hiciste decir. Entonces, lo que señalo es que en el peronismo y, viste, no sé yo, hay un poco de austeridad para el coraje, viste. Entonces, este, hace 10 años que hay autoridad, más, 15, austeridad para el coraje, te diría. Entonces, mientras nadie se anime, digamos, a buscar el liderazgo, a establecer una discusión conceptual, a competir. Absolutamente, no puedo estar más de acuerdo con vos en lo que estás diciendo. No puedo estar más de acuerdo. Y un amigo, un amigo tuyo que podía haber sido mucho más, le faltó eso justamente. Señor, es que es verdad, lo que acabas de decir, es una frase genial. El peronismo tiene austeridad de liderazgo. Es genial, es genial tu frase. Gustavo, abrazo enorme. Un buen fin de semana. Chau, chau. 19-15, esto, claro que lo trajimos, porque como se aprobó, esto es el ensayo. No nos alcanzó para dos. Chau, para, Jesse, querés probarlo, es para el cono del silencio, para el senado. en realidad, para las sesiones secretas. el único que no le entra es a Javier. Ojo con lo que vas a decir. Probalo vos, por favor, le vas a probar. No, a Javier le vamos a traer el, viste el del, viste el programa de Tinelli que entraba en la Cuadance, ¿te acuerdas la Cuadance? Ese lo van a traer para Javier. por favor, ¿sabés cómo te queda? Así que queda perfecto. A ver, y Díaz se lo voy a tener que probar ahora, por favor. Frente a todas las calumnias que se dicen. A ver, Manolito, mirá. No, le entra perfecto. A mí me gusta más así. Hiciste campaña, tiene razón. ¿Sabés cómo le dicen a Jesse? Hiciste campaña en Contra Díaz y le entra perfecto. ¿Sabés cómo le dicen a Jesse? ¿Cómo? Shopping. ¿Por qué? Tiene más entradas que un shopping. Uh, ese es más viejo. Hay música, hay música, hay música. A ver. ¿Y esto? ¡Ah! Es un trench que no compré en French, ¿no? Ni en Beruti tampoco. Sí, es medio cortina, Sí, sí, es un trench. Es un poquito así, es un semi-trench. Yo no lo quiero tan largo. Para mí es mucho más práctico así total en cámara. En otros programas salgo hasta acá nada más. Ustedes, porque son chusmas y les gusta. Es decir, a ver cómo se vino, qué sé yo, me hacen a dar la vueltita. Y todo. Los zapatos, los zapatos, ¿sac? No, son los mismos, lo mismo que me hiciste mostrar la otra vez. No tenemos otros. De Lily Byte, eso, de Londres. Son como los que usa Gallardo. Lily Byte. Son como los que usa Gallardo cuando dirige, porque como el césped tiene rocío, tiene rocío. Se moja el cuero. Claro, se moja los zapatos y las zapatillas. Esa zapatilla, esa zapatilla, doy fe, las compraba en Picadilly Circus en frente. Lily Byte, ¿se llamaba ese lugar? No. De las zapatillas baratas que me llevaste a comprar cuando fuimos con el... Ah, el Londres. El Londres. Sí, perfecto, el inspector Sack. Exacto, sí. Ahí van todos los ratas, sí. Sí, me acuerdo. Claro, pero en Londres se puede comprar barato por lo menos. Todas las zapatillas de hace un tiempo. Las que acá te venden los autos, allá las compras. Impecable, el amigo... Sí, más o menos. El amigo Sack. Bueno, Sack, no se las muestran, porque las estuve transitando un poco. ¿Alguna noticia Sack tenemos? Sí, bueno, no. ¿Qué estás en la facultad de que te estuda acá en Cancha de River? ¿Dónde estás? Eso te iba a decir. No, no, los traje a la municipalidad de mi barrio. Mirá, acá, fíjate que tienen un cartel LED para invitarlos. Ahí está el Jorge Macri. Sí, más o menos. Es como la de Parque Patricio, ¿viste? Una edificación funcional con muchos vidrios. Claro, mirá, a ver, me pongo así para que el robot me siga. ¿Ves? Medio cortina, ¿no? Claro. Y tres pisitos. Y acá tenemos, tenemos césped sintético. ¿Por qué sintético? Porque la gente viene, por ejemplo, acá atrás a hacer picnic. Ya el verano está medio terminando, ¿no? Pero sin embargo, se tiran acá y entonces no tenés bichitos, mosquitos, jejenes, ni nada de eso. Es más tranquilo. Y también vienen, vienen a jugar acá al círculo americano. Sí, te pican. Te mastican, no te pican. Sí, los jejenes son terribles. En áreas hay epidemia de jejenes. Son tremendos. Son bárbaros. Son bárbaros. Pero bueno, este lugar es un predio, está todo pagado con el dinero de los impuestos de la gente, pero la idea es que sea un lugar público donde también ponen mercaditos los días sábados a la mañana, donde hay recitales aquí también organizados y pagados con el dinero del Estado. Esto se hace también aquí y bastante más de lo que imaginan. Eso sería lindo para hablarlo. Muy bien, ¿cuál es la noticia de hoy? Bueno, la noticia de hoy es que, bueno, tenemos varias noticias en realidad, pero lo que está en boga de lo que más se ha hablado es de dos cosas. Una, que Donald Trump sigue, después de haberse bajado del segundo debate o tercer debate, si se cuenta el de Biden, insistiendo con la fake news de que se comen gato, se comen gato, perro, pato. A tal punto, siguió este rumor insistentemente, que tuvieron que cerrar tres colegios en Springfield, Ohio. ¿Por qué? Porque tuvieron amenazas de bomba en esos colegios debido a que van inmigrantes haitianos. Y como sabían que estaban ahí, amenazaron con que se fueran de ahí porque si no iban a hacer explotar una bomba. Entonces, hoy zafaron de la clase los chicos, no tuvieron clases, pero hasta dónde llega, eso es lo que tenemos que ver, el impacto de la fake news y la locura de los políticos. ¿Cómo vas a seguir diciendo algo donde ya la propia policía de Springfield, Ohio, te desmintió? Salió también por Twitter el que hace el personaje, el jefe Gorgory, se dice en español, de los Simpsons, desmintiendo que se comiesen gatos y perros la gente, porque es Springfield también, igual que los Simpsons. Una pregunta, Es un nivel de desmentida muy fuerte. ¿Tenemos gato o perro en casa? Sí, tenemos un perro. Un perro importado de Argentina, ese no se come. ¿Raza? No, no, es un hot dog. No es un hot dog. Es un, es un poodle mix, o sea, sería un caniche mezcla, digamos, pero él es San Miguel, se la banca, ella, ella, volvió este año después de nueve años a la Argentina. El ropa de tu mujer. Es los chicos, cuando eran chiquitos le dijeron, es un perro, sí, yo no soy eso que se pasan por un martín para hablar de la chica. Georgia, Casa Grande, labrador, tu mujer no quiere, me gustaría, me gustaría el reemplazo de esta perrita. El labrador te mastica todos los muebles cuando el chico. te mastica todos los muebles, sí. Sí, hay que traerlo un poquito más de grande, si no, si no es un problema, pero son más inteligentes. Claro, esta es una perrita chiquita que vive, vive pidiendo, sí, más o menos, es un perro para que no se coman otros, inmigrantes ilegales, a los entre 11 y 20 millones de inmigrantes ilegales que entraron gracias a que a Malajarri, como zar de la frontera, los dejó entrar. No sale, no se está bajando línea. Esos guarimos son absolutamente exagerados y tan fake news como las noticias de Trump. No sé si comen mascotas o no, es toda una discusión, pero que están preocupando a la población norteamericana y tal vez sea el motivo por el cual gane Trump las elecciones, eso es cierto. Graben eso, graben eso. No creo que Trump gane, honestamente, a esta altura del partido le va a costar mucho, va a tener que comprarse unos remos importantes para poder convencer a ese 15% y decir. Está picando esto, están metiendo el perro. Ojo, nosotros, yo no quiero meter cizaña, digo, pero sí, pero que está complicado. Es fuerte el sillón de Rosales. Está complicado. Es fuerte el sillón, mirá, mirá. Pero Rosales, ¿dónde salió ese sillón? Y el mismo que estaba, si te mostré el lugar. Pero ese sillón no lo hemos visto, Rosales. Sí, ahora que me se me agarró el dedo. Ahí está. Este está desvalijando la casa para armársela. Lo van a echar. No, es un living que tiene ese color, ¿qué querés que le haga? Yo no lo elegí. Es muy lindo el sillón. Decíle a Dick que la casa nos encanta, que lo felicitamos, pero que no nos gusta el tapizado de los sillones. A mí me agarró el violeta con el verde. A mí me agarró el violeta con el verde, decíle a Dick. Lo elegí a Dick. ¿qué le pasó? Está daltonico. Decíle que el color, ¿qué le pasó? De camisa vaya y pase. A mí me gusta. Claro, no pega. John no va, ¿eh? Tiene el blanco también. De camisa es hermoso. Sí, 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 porque, ¿sabés? ¿sabés? Mira, Aileen, quien decoró todo esto, Aileen Magan, se inspiró lo que más le gustó en la vida. Una película de Modó, ¿verdad? Con Dick en Buenos Aires y en noviembre los jacarandá están en flor. Sí, nos encanta. Bueno, y fíjate que el verde y el rosa casi fucsia es parecido al jacarandá en flor. Pero, pero eso nos encanta. Fíjate el cuadro que tenés ahí en una de las paredes que mostraste. ¿Tiene el mismo color o no? Ese de ahí. ¿Tiene el mismo color? Claro. Mirá, ¿ves? Sí, 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 está todo inspirado en Buenos Aires. Vamos a hablar ahora sí de un tema, dejamos un costado a Trump y Kamala para hablar del tema de la inteligencia artificial, que no sabemos si ya tomó vuelo propio. Y ayer recordábamos todos, y la gente inclusive en redes sociales nos recordaba esta escena de la pelea, a ver si es esta, de la película Terminator, no me acuerdo si dos o tres. A ver, dale. Es esta. Señor, ¿lo hago? No. Ese es mi trabajo. En línea. Transferidos los firewalls, las redes locales de defensa y los misiles. Skynet operacional, procesando a 60 teraflops por segundo. Señor, en un minuto encontraremos el virus y lo exterminaremos. Recemos para que funcione. falla de energía. No, no sabemos qué fue. Del 86 a control. Responda control. Y sigue el diálogo. Y cuando la hija se entera, personaje de Claire Danes, dice, ¿y cómo tomamos el control? No, ya no se puede. Es tarde. Es una película adelantada en el tiempo 40 años, 50. Bueno, habla de las máquinas, las máquinas que dominan el mundo. La historia que nos inspira a conversar de esto sucede en Japón. Un programa de inteligencia artificial desarrollado para adelantar los tiempos del método científico necesario para justificar y poder avanzar en el conocimiento científico, en investigaciones científicas. Se proclamaba como un gran avance. Todos recordamos, tal vez, en la pandemia todo lo que tardaba, cada paso que se daba científicamente con las vacunas, etcétera, por tener que seguir el método científico. Asegurarse de que esté comprobado científicamente, de que hayan infinidad de casos, pruebas, diferentes métodos de prueba, que otros científicos intervengan, que sea publicado en tantos publicaciones científicas y que nadie lo discuta, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se pensaba que se podía adelantar todos esos plazos y ahorrar un montón de costos gracias a la inteligencia artificial. Y estaban todos muy entusiasmados porque eso estaba pasando. De repente, en varios temas, el programa, el método, el sistema, empezó a tomar decisiones autónomas que no habían sido programadas por humano alguno. y ahí se frenó todo porque por ahora fueron decisiones inocentes, tal vez sin demasiado impacto, pero marca una señal de que si se lo deja el sistema, si se deja la inteligencia artificial sola, tal vez suceda o termina sucediendo, termina sucediendo lo que veíamos en la película recién. Mirá, ayer tuve un cumpleaños de un amigo, Flavio, y estuve con un grupo de amigos ahí. Cuento esto simplemente porque todos somos más o menos de la misma edad, ¿no? y nos pusimos a indagar en la inteligencia artificial, en el chat, GPT, y te digo, es impresionante, es asombroso. La velocidad y el contenido. Pero es asombroso cosas que te cuentan que vos decís ¿y de dónde lo sacó tanto detalle? Si, por ejemplo, cosas mías o de algún amigo no estaban publicadas. Sí, pero las encuentra. Pero las encuentra. Ese es el punto. Las encuentra, las encuentra y las encuentra en microsegundos. Exactamente. Y te lo transcribe todo. Se puede llegar a inventar un diálogo entre Doman y Sack sobre el clima de Atlanta en la primavera del año 80. Y en cinco segundos las tenés. Perdón, el otro día, perdón, perdón, el otro día, el otro día, en un programa aquí de América, en DDM, a la tarde, llevaron a un papá que hablaba todos los días con su hijo fallecido, había logrado crear un algoritmo y lo llamó en vivo ahí y dijo, hola, sé que estás con el equipo de DDM. A nosotros se nos celó el corazón. Bueno, el otro día uno, un hombre hizo, creó, a través de la inteligencia artificial, una charla con Silvina Luna. Ahí está. Claro. Ah, sí. Es impresionante. Es lo que dice Luis, te digo, más allá de que uno lo sobra, que uno la tecnología. Y bueno, pero pará, se salió de control. Y el tema, si estamos a tiempo, esto prende las luces de alerta en el mundo entero y hay muchos científicos y especialistas que te dicen, pongámosle algún costo, controlémosla, prendemos, pongamos algunos sistemas que garanticen el control. Ahí Isaac quiere decir algo, creo. Claro, que el propio Elon Musk también, ¿te acordás que había firmado una solicitada con muchos otros empresarios y también científicos que decían que había que detener el desarrollo de la inteligencia artificial por al menos seis meses, hacer una pausa, hacer ajustes y después recién continuarlo justamente por el temor a la autonomía que podía llegar a tener el desarrollo de la inteligencia artificial que estaba en un punto crítico? Nosotros no podemos saber exactamente qué es lo que pasó, hay muchas cosas que quizás no sepamos y eso es caldo para las teorías conspirativas, de las que aquí tenemos muchas por lo menos en Estados Unidos. Bueno, muy bien señores, próximos pasos de los candidatos, ya que no hay debate, Trump estuvo en Arizona. Estuvo en Arizona como que nada hubiera pasado, te habido. Está bien, ¿y qué va a hacer esta campaña? Está bien. Bueno, no, porque él está convencido que las encuestas post-debate dan que la aguja no se movió ni para un lado ni para el otro. Eso iba a decir, me estuve viendo anoche encuestas que yo miro de diez estados, miro nada más encuestas, solo de diez estados, es como que no hubiera habido debate. Sí. Bueno, pareciera que los norteamericanos no necesitan saber demasiado más, ya como que creen que saben lo suficiente, porque es una oportunidad bastante histórica en la que hay dos administraciones en juego, la actual, que quiere continuar a través de Kamala Harris, como decía el amigo Zach, en forma potenciada, tal vez con Kamala. Pero, sin ir tan lejos, Luis, te interrumpo por esto, sin ir tan lejos, con un mundo donde cada candidato o da entrevistas o escribe en redes o aparece en actos uno, dos y tres actos por día, más todas las redes. ¿Tiene sentido hoy un debate? Porque el debate en 1960 era que los tipos te aparecían una década de muerte de obispo, aparecía en un acto en Connecticut y no se enteraba el de Los Ángeles. Hoy una persona en Los Ángeles sabe lo de un acto en Connecticut antes que el que vive en Connecticut. entonces digo, podés estar a dos cuadras en un acto y no estar enterado y estar en Tokio y saber en vivo lo que está diciendo Trump o Cámara o cualquier candidato. Digo, ¿no les parece que los debates, salvo que metas la pata, Biden, o que estés muy mal, que los debates solo sirven para bajar a alguien y nada más? Este le sirvió a Kamala para instalarse y lo demostrado que es una buena candidata que a los demócratas los entusiasmó. Vemos varios casos cercanos, hay demócratas muy entusiasmados en otros estados estamos viendo casi afectados por la lluvia, digo. ¿Qué te pasa? Pero salís, mirá, salís a estuviar ahí. No está, no está. 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 Estamos poniendo y el sistema político a los debates una importancia que quizás hoy ya no... A ver, Milley no ganó ninguno de los tres debates y Milley ganó la presidencia. No, claramente. Claramente. Pero pasó algo, esperen, acuérdense de lo que sucedió con Taylor Swift que no solamente se pronunció a favor de Kamala Harris sino que pidió después en un acto de entrega de premios que salieran a... fueran a registrarse para votar a los jóvenes inmediatamente se registraron cerca de 600 mil nuevas... Eso es Taylor Swift. Bueno, nuevas personas, nuevos votantes. Claro, pero Taylor Swift es la que pidió y fue... Pero no da la razón a nosotros. No, pero fue después del debate. Está bien, pero no da la razón a nosotros. Fue después del debate. No necesitas un debate para eso. Pero iba a pasar igual sin debate. Taylor Swift se iba a definir, se iba a pronunciar y... Claro, pero después de que lo hizo, o sea, ella dijo, por el debate me decidí. Ah, bueno, esa es la zanata, pero Adrián, esa es la zanata de violín de discurso. No, 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 pero la registración de la gente. Esperá, pero la registración se fueron a registrar cientos de miles de votantes. No, no, pero pará. Acordate que acá hay que registrarse para votar. Pero pará un momento, pará un minuto, pará la moto, bajándose una moto. Lo que te decimos Luis y yo es que Taylor Swift dijo que lo hizo después del debate para quedar bien, para justificarse. Es demócrata desde que nació Taylor Swift. Lo dije yo a casi un mes que Taylor Swift iba a estar con el candidato demócrata. Usó el pretexto del debate. Lo hubiera dicho igual. Sí, pero la reacción, voy a eso, porque me dicen no, 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 no importa, pero fueron o no fueron los cientos de miles de votos a registrarse. No por el debate. Esto es importante. Esto es importante. Para responderle... No importa, pero el debate desencadenó esto. Para responderle... ¿Qué la sonó? La realidad es esa. Debate Taylor Swift votantes a registrarse. Adrián... No, no te lo creo. ¿Es así o no es así? No, no es así. Para responderle... ¿Qué querés que le ponga para que lo compre? Yo para responderle a Fabián diría... Efecto cadena. Adrián, Adrián, para responderle a Fabián, yo diría que en cierta forma tiene razón. Los debates ya están pasados de moda. El debate se gana en las redes sociales día a día, todos los días. Exacto. Hay mucho más rating que el debate. Claro, exacto. Pensá que este debate fue visto por 65 millones de personas. Y cada día en las redes sociales cada candidato tiene un impacto así, igual o mayor. Exacto, a ese punto iba. Y aparte se reproduce. Con diferentes temas, etcétera. Me dice un amigo, Ángel, dice, el reloj de Luis que se hablaba ayer, lo sacó en el topolín. Habla de la edad... El chupetín, El topolín. Qué maldad. Sí. Qué maldad. Y mirá, me puse otro mantel. Me puse otro mantel para que Yessi me pelee. Sí. Nunca, jamás. Jamás me metería con usted, profesor Rosales. cómo no, si de la edad le dijiste. Nunca, jamás. Bueno, señores, muchas gracias. Nunca, Muchas gracias. Hasta luego. Chau, 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 chau. Vamos con la noticia, una mala noticia de último momento, que tiene que ver con el fallecimiento de Alfredo Cae, médico de muchísima gente, entre otros, te digo Maradona, mucha gente, pero de Gerardo Sofovich, de un montón de gente. Sí, un hombre muy querido, ¿no? 30 años, ¿no? Médico de Maradona. Sí. No, estaba en ese momento cuando vos estuviste en Punta del Este, ¿no? Estaba él. Era el médico de él. Era el médico en ese momento, ¿no? Sí, en un momento se alejó y después volvió. Exactamente. A ver, ¿quién publica la muerte de Cae? Daniel Scioli en sus redes. Daniel Scioli. Con un sentido, un sentido mensaje, ¿no? Y esto dispara, obviamente, la noticia en el resto de los medios de comunicación. A ver, un hombre que estuvo al lado de muchísimas figuras del espectáculo en los últimos 40 años. No ha trascendido la causa del deceso. Bien, de las muchas noticias de hoy, el Papa volvió a escurrirse el Papa Francisco cuando le preguntaron cuándo venía a Argentina. Claro. Porque el Papa creo que estaba volviendo en el avión de las tiras que está haciendo por Asia. Y era natural la pregunta. Bueno, dijo, tienen que... No creo que... Hay diferentes maneras de construir la frase de cómo dijo... Ahí está. Pero todavía no lo he decidido. Pero qué varias cosas hay que resolver. Dice, pero todavía no lo he decidido. ¿Cuáles son las varias cosas? La ideología. ¿Vos decís que el Papa es peronista? Sí. Ah, me gusta el Papa. Te gusta el Papa. Te gusta. ¿Es peronista como vos? ¿Estás diciendo sí o estás nervioso? Pero Jesse es peronista cordobesista, no es peronista. Le voy a hacer declaración. Es cordobesismo que es un peronismo. Me quieren siempre poner en un bando y... Y vos no estás en ninguno. River Play. River, el área de fútbol club. Sí. ¿Qué es eso? Está raro, Jesse, hoy, viste. Vino monosilábico. Está golpeado, me parece. Está golpeado, Jesse. ¿Estás bien, Jesse? Estoy perfecto. ¿Que te podemos ayudar en algo? No, 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 para nada. ¿Quieres tomar algo? ¿Un cafecito, algo para levantar, algo? No, no, estoy bien, estoy bien. Estoy bien, estoy bien. Día de muchas noticias. ¿Qué opinás de la ley de financiamiento universitario? ¿De la ley? La volamos por el aire ahora con el veto. Y bueno, una de las cuestiones y bueno, pero... No, digo. Está bien, pero, a ver, la educación pública está en crisis en Argentina. Está en crisis. Está en crisis el salario docente. Hubo un fuerte comunicado de la UDA hace 24 horas, 48 horas, por la CGT. Héctor Day, el titular del CGT, dijo, el gobierno tiene que ocuparse de la educación pública. Ah, que no hacía paros, ¿no? Ahora tampoco hacía. A ver, los paros eran Varadel, era la otra. No, el municipio de este gobierno no hacía paros. Pero los paros docentes es Varadel. Cuando él llamó al primer paro lo tiene un comandante instructivo, no sabía lo que era un paro. Ayer apareció Varadel en la marcha. No, ¿dónde? ¿Tú hubo la marcha? ¿Ayer? Yo no lo vi, no sabía. Bueno, hay una película respecto a este tema. ¿Cuál? Claro, es verdad. Sí, señor. Ah, bueno, la película de Neistat, ¿no? Claro, exactamente. Está con nosotros Ricardo López Murphy que le agradecemos hasta ahora un viernes. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, no te veo. A ver. Sí, estoy ahí. Ahí estás. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Ricardo, a ver, arranco por la actualidad pura. El Senado ayer aprobó la ley de financiamiento universitario. El presidente anunció que lo va a vetar. ¿Cómo crees que sigue el tema? Porque el mundo universitario tuvo una gran movilización en su momento este año. ¿Cómo crees que sigue esto? Sí, yo creo que debería seguir con una discusión inteligente de los problemas educativos de Argentina y esa discusión inteligente es reconocer el problema que tenemos en varios ámbitos. Tenemos un problema de capital humano en preescolar, en la primaria, en la secundaria, termina muy poca gente en la secundaria, con, digamos, en el camino queda el grueso de la gente de los desiles inferiores. En la universidad, digamos, la población nuestra en los últimos 40 años ha crecido por dos y la matrícula universitaria por 15 y los graduados por seis. Seguimos, captamos, ha aumentado mucho la masa universitaria, pero estamos estudiando carreras que no son las de la modernidad. O sea, sin salida laboral. Sí, yo creo, por ejemplo, producimos muy pocos ingenieros físicos, matemáticos, ciencias duras y producimos la cantidad de gente en ciencias sociales, pero en particular en actividades como abogados y contadores y demás, que no es el núcleo del problema, digamos, de la oferta que necesitamos para crecer. Yo digo que una discusión sobre la educación no puede, digamos, excluir una revisión integral del sistema. En vez de la discusión presupuestaria por 0,1 o el TBI que es la discusión esta, es una discusión restringida. Creo que posiciones polares en estos casos no nos ayudan a entender los dilemas que tenemos y nos encierran en una, digamos, en una discusión que yo diría debería ser más rica si nos orientamos a la discusión. Pero no, yo coincido con vos, pero no la va a ser, Ricardo, no la va a ser. ¿Qué esperás del dominio? No, bueno, pero digo, eso, no lo digo por este tema, lo digo en general, estamos guiando por discusiones muy inmediatas sin pensar en la perspectiva, es decir, yo creo que hay un programa educacional y científico muy importante, pero eso no se puede pensar repitiendo el status quo, algo que tenemos que mejorar, que mejorar, yo creo que hemos tenido muchas falencias en ese proceso y creo que restringir esa educación o restringir ese debate a si indexamos el presupuesto universitario solamente, me parece una 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 parte Ricardo, ¿qué esperás? ¿vas a ir el domingo ver al presidente al congreso? ¿sos diputado? ¿vas a ir? ¿no vas a ir? ¿qué van a hacer? Ya estoy fuera del país porque me hace un memorial por mi hija con un estilo diferente a lo que usamos en Argentina, es la celebración de su vida y van a bueno, van a contar los digamos sus digamos sus contribuciones y me pareció que el padre no podía estar ausente. Claro, me parece muy bien, me parece muy bien que privilegies y ¿qué esperás? Porque sos un economista, sos político, verás en el momento o después el discurso, ¿esperás algo en particular del presidente del domingo? Yo digo a ver, no ocurre que los presidentes vayan a presentar los presupuestos menos un domingo a la noche, es una cosa inusual, en particular en un país federal de distancias gigantescas, eso implica una gran movilización de la asamblea legislativa porque va a hablar frente a la asamblea legislativa, no frente a diputados o senadores. En ese esfuerzo yo supongo que el presidente quiere ratificar que la piedra angular de su esfuerzo es mantener el equilibrio fiscal sabiendo que ninguna otra cosa puede hacerse si carecemos de esa disciplina. y creo que va a ir a enfatizar esto, decir circunstancias que son difíciles, yo diría extremadamente difíciles, más de las que el gobierno explica y peores en términos de la herencia que recibió de lo que ellos han argumentado. entonces creo, mi gran diferencia con el enfoque estatal es que yo creo que esa idea de mantener equilibrio fiscal no es una virtud, es una necesidad debido al descalabro que tenemos en nuestro mercado financiero, en nuestro mercado de capitales, en tener reservas negativas, que todo el mundo habla de eso como si fuera normal, no hay ningún otro país del mundo que hace eso. Entonces, mi impresión es que va a ir a ratificar eso y a señalar que ese es el corazón de su política. Creo también que en eso no hay que ser obcecado en los otros instrumentos, o sea, yo creo que la disciplina fiscal es vital para reconstruir nuestro horizonte, creo que a veces se hace un tótem de otros instrumentos que me parece que es un error y que hay que tener cuidado de no enamorarse. A ver, Ricardo, atando a la pregunta soy Mariano, ¿cómo le va? Bien, Mariano. Y un acompañamiento muy especial de todos los que le tenemos afecto por todo lo que le pasó en todo este tiempo. Atando la pregunta económica a lo que decía recién Doman, ¿usted ve luz en el túnel con este programa económico o realmente el programa económico no va a ningún lado? No, yo creo, a ver, yo creo que hay luces y sombras, o sea, han logrado cabalgar una situación que en el momento de la herencia era catastrófica, cuando ustedes sumaban que teníamos 60, 65 mil millones de dólares de pasivo un día y 20 mil millones de dólares de negativo, lo único que había que taparse los oídos para ver hasta dónde llegaba la explosión a tomo. Se logró cabalgar, digamos, yo no hubiera seguido este camino, pero lo lograron cabalgar y han logrado llevar la inflación a un guarismo muy inferior al que recibieron, pero es verdad que todavía un guarismo que nosotros lo tenemos mensualmente y nuestros vecinos lo tienen anual. Queda mucho por hacer, hemos tenido muchos problemas de actividad, parte por un diseño que yo creo inadecuado, parte porque las circunstancias a lo largo de este año se han agravado por razones climáticas y la caída increíble de los precios internacionales de nuestra producción, eso es debido a muerte y bueno, eso desgraciadamente ha habido precios muy malos para Argentina, entonces yo digo, yo tengo una mirada, si usted quiere, de que hubo cosas que lograron un avance sustancial y lograron controlar y hay otras que estamos con muchas dificultades en materia de actividad económica, de vigor en las exportaciones, de vigor en el empleo y además el gobierno todavía no ha explicado cómo sigue esto, que eso es lo que yo creo más delicado, si usted escucha las explicaciones tengan fe, ¿se acuerda a la canción de Ortega de Ursaña? Yo tengo fe, yo tengo fe. Tenga fe, tenga fe, bueno, pero en estas cuestiones mejor que tener fe, nosotros somos como Tomás del Evangelio que quería la mano en la herida, ¿no? queremos que nos expliquen en detalle cómo se va a resolver el programa financiero, el programa monetario, los pagos externos, hemos pasado y hay un defecto muy grande que yo veo, hemos pasado casi un año sin presupuesto, van a ir 10 meses de gobierno y no hemos tenido presupuesto. Cuando usted presenta el presupuesto tiene que presentar el programa macroeconómico, el programa financiero, el programa monetario, bueno, ahí vamos a dar un salto cualitativo y el presidente tiene que entender que necesitamos un presupuesto que el que ordena el gasto es el Congreso, que debe tener prioridades y que esas prioridades las fija el Congreso, no el que ejerce el poder ejecutivo. bien, bien, bueno, veremos, a ver, y con respecto a los consensos políticos, a ver, esta semana venimos de un momento de votación donde se armó una mayoría por encima casi de los, casi cercana a los dos tercios, digo, el gobierno logró que 153 diputados votaran en contra, digo. ahí yo creo que el Poder Ejecutivo y el Congreso sufrieron un gran fracaso, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Repítalo, ¿cómo? Que ambos sufrimos un gran fracaso, ¿por qué? A ver. Porque el problema no está resuelto, la jurisprudencia, usted sabe que la Corte ha fallado, que los los regímenes de, digamos, de corrección de ingresos de la Seguridad Social a los cuidados y pensionados tienen que tener dos características, usted no puede omitir un mes, hacerse el vivo y saltearse un mes, y usted no puede trampear el índice, y claramente el índice de enero no se respetó. Y yo creo que eso todos sabemos que eso va a terminar en juicios y que la Corte ya tiene el fallo, ya se sabe el fallo porque va a repetir el fallo anterior, va a haber que compensar a todos los jubilados por ese 8%, hubiera sido mejor aprobar ese artículo que daba el 8%, que lo explicaba hasta el cansancio, pero también es cierto que había un maquillaje alrededor de ese artículo que creo yo que forzó una votación que mejor hubiera sido llegar a un acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y tengo que evitar a los juicios porque uno de los problemas de nuestro sistema previsional es que tiene muchísima litigiosidad, muchísimo juicio, eso no va a nada a los jubilados. Entonces, por ese camino de litigio y eso se evitaba si hubiéramos votado un solo artículo, yo pedí durante semanas que el presidente vetara parcialmente y traté de persuadir a los miembros de la Cámara de que levantáramos el veto solo en el 8%. No tuve éxito en ninguno de los dos casos. Inclusive Martín Tetazzi intentó hacerlo en el propio recinto y no hubo posibilidad, no se lo dejó. Eso, eso era, esa es la solución técnica que minimizaba los costos. Totalmente de acuerdo. Ricardo, nos tenemos que ir si no me da cosa porque para hablar con usted... Sí, sí, termine, termine. A ver si usted gana pero gana con un desgaste y un encono y un... O sea que lo del gobierno fue pírrico para usted el otro día, fue pírrico para vos? Yo creo que lo mejor es que el país avance con un... Con diálogo. ...estema nacional, con consensos. Totalmente de acuerdo. Para que sean perdurables. Usted necesita que tengan un amplio respaldo. Totalmente de acuerdo. No teorías relativas y temporales. Ricardo, perdón por el tiempo que nos queríamos hablando con usted una hora más. Ricardo, gracias, me sumo a lo que dijo Mariano, nuestro... Ya lo hice en forma personal pero lo hago ahora en televisión. A Ricardo y gracias por todo, Ricardo, y volveremos a hablar. Gracias a ustedes. Bien, Ricardo López Murphy, ¿sabés que mi apellido viene de Tomás? No me digas. De ese Tomás que él dice que está en los hechos de los apóstoles cuando le dice a Jesús que quiere verle las marcas de la cruz para ver si realmente es él cuando ha resucitado. Por eso soy tan plomo yo. Mirá vos. De ahí viene. Sabías que eras tan católico. Tan hincha. Sí, mirá vos. Muy bien. No sos francisquista, no sos este... Papista no. Sí. ¿Por qué? Larga historia porque también tengo padres judíos. Ah, una larga historia. Escúchame, ¿sabés que es Javier Díaz? Mi segundo nombre es David. ¿Sabés que Javier Díaz está en la continuidad periodística? Está en la continuidad periodística de este canal. Ah, me preguntan qué es esto. Es el cono del silencio del superagente 86 como querían. Claro, que la vamos a usar la semana que viene y vamos a traer otro también de la 99. Señores, viene el señor Javier Díaz. Chau, gracias por todo. Buen fin de semana. Suerte el domingo y hasta el lunes.